Y ahora sí, vestido con su casaca tradicional, azul y amarilla, llorcito blanco para el dueño de casa, está en la cancha Atlanta, el bohemio que quiere cambiar la imagen en Villa Crespo. Manos en alto para saludar apenas un puñado de allegados, de dirigentes, y los pocos que pueden tener la suerte en esta maldita pandemia de estar en un estadio de fútbol como nosotros, con ustedes que nos siguen desde cualquier parte del país y del mundo a través de la pantalla de Tayser por Play, va quedando todo listo. En el campo de juego, con un mensaje de fuerza rumbo Tata, dice la bandera de los jugadores del bohemio. Si te parece más y otra, momento de conocer a los protagonistas. Repite el once, finalmente Fabián Liza, arrancamos por el local. Estos son los once de Atlanta. El arquero lleva la uno y se llama Francisco Rago en el fondo, camiseta cuatro para Matías Molina, dos para Perales, seis para Nahuel Tecilla y camiseta tres, para Ramiro Fernández, mitad de la cancha, ocho para Alejo Dramicino, cinco, Agustín Bolívar, camiseta siete para Julián Marcioni, once, para Jorge Valdés Chamorro y diez, para Joaquín Ochoa Jiménez. El referente de área lleva la nueve y se llama Milton Jiménez. Mientras está allí Francisco Rago para el sorteo de capitales, me parece que primero el saludo protocolar, momento de conocer a la formación visitante, un par de casos de coronavirus en el gasolero, algo que lamentablemente está repitiéndose en los carteles, bueno, y en la sociedad toda, ¿no? De la capital federal, de Gran Buenos Aires y de todo el país, cuando uno pensaba que quizás la pandemia nos daba algún respiro por el verano, lamentablemente nos recuerda el coronavirus que debemos seguir cuidándonos, por eso un par de cambios en el conjunto de Walter Pedazzo, así forma Temperley. El arquero lleva la uno y se llama Joaquín Papaleo, en el fondo cuatro para Brian Machuca, dos para Lucas Molassi, seis para Nicolás de Martini, tres para Luciano Balbi, mitad de la cancha, ocho para Julián Marchioni, número cinco para Franco Leis, siete para Federico Vieto, diez para Colcera, once, para Elías Contreras, camiseta nueve, referente de área, Lucas Valdunciel. Va a atacar Atlanta de izquierda a derecha en sus pantallas, Temperley de derecha a izquierda, me parece que mueve el bohemio en esta cargada jornada de domingo, de primera nacional en Tays Sport y en Tays Sport Play, iremos actualizando minuto a minuto toda la acción de la apasionante categoría del fútbol argentino, de la más linda, del ascenso de la primera nacional que busca dos lugares a la liga profesional, vamos a ver Milton Jiménez con Diego Ceballos chequeando que esté todo ok, vestido de negro el árbitro, hoy la va a pasar mal, por lo menos en el primer tiempo, con el calor que hace en la Ciudad de Buenos Aires. Y a propósito que usted se ha metido con la vestimenta, en un ratito le voy a consultar qué opina sobre los dos arqueros, Rago, Naranja Fluo, el arquero de Temperley, hacemos referencia a Papaleo, de Rosa Llamativo y esa referencia que dicen que es para el delantero como una especie de ventaja cada vez que puede observar para el arco, pero en un ratito le consulto sobre eso. Es cierto, porque acá está todo listo, Pitó Ceballos y ya están jugando Atlanta y Temperley en la zona campeonato A, en la fecha 5, que se pone en marcha en la primera nacional que busca dos equipos en la liga profesional y allí quieren estar justamente el bohemio y el gasolero, para eso obligados a ganar. Los de Elisa y los de Walter Perazzo, primera acción que va a hacer correspondiente al conjunto visitante, con ese lateral en la mano de Brian Machuca, sobre el sector derecho, se va acercando ya Federico Vieto, aguanta de espalda, la marca es de Ramiro Fernández, va buscando un lindo cambio de frente para la proyección de Luciano Balbi, tiene campo para ir, se adelanta el zurdo, empieza a buscar ubicación en el área, va al dunciel, sin embargo prefiere jugar en corto, con gol será, ya se acerca por allí, marchión y rebota en la presencia de Alejo Dramicino y es lateral para el conjunto gasolero, que de arranque parece querer imponer condiciones, por lo menos este primer minuto del juego tuvo la pelota en sus pies. Sí, con un buen movimiento del 7, hacemos referencia a Vieto, que no es referencia netamente de área, no es un jugador que se caracteriza por ir y chocar con los centrales, sino que puede salir y puede aportarle fútbol a Temperley. Este es Bolívar, encerrado, tiene que sacarla, presiona bien Balbi, recupera la pelota del gasolero, aquí se viene justamente Luciano Balbi, este es Colcera, encerrado por dos, también por la línea lateral, pero tiene clase. El número 10 la hizo rebotar en Matías Molina y el lateral es nuevamente para el conjunto visitante, la gente de Temperley ilusionada en el comienzo, lateral cerca del área, en las manos de Luciano Balbi, se va acercando Colcera, se mueve también por allí Federico Vieto, se toma su tiempo el zurdo, va poniendo las manos en alto, la busca directamente al área, allí donde estaba Perales, para rechazar la cabeza, sin embargo le va quedando Colcera, abrió para Vieto, buen pase atrás para la proyección de Machuca, acomoda, tira el centro, se viene Machuca por abajo, y Francisco Rago pega el grito y se queda con la pelota, la primera incursión ofensiva de la tarde, en menos de dos minutos, fue para Temperley. Que empieza a pisar territorio rival, antes lo nombrabas por la izquierda Balbi, en esta a Machuca por la derecha, es decir, que empieza a proyectar a sus laterales, Perazo y Comparía, necesita la victoria, decíamos, no solo Temperley, sino también el local, por ahora es la visita el que empieza a pisar el territorio de Atlanta. Y acá intenta empezar a jugar el conjunto bohemio con Perales, el cambio de frente para Ramiro Fernández, buena ubicación. Del lateral izquierdo, ahora que se va apoyando con Dramicino, cerca lo tiene a Bolívar, se acerca a jugar Marcioni, va pegando la vuelta con Nahueltes y ya, pelotazo para que empiece a picar. Milton Jiménez, demasiado largo, tan largo que llega a la posición de Joaquín Papaleo para que vuelva a jugar el conjunto gasolero desde el fondo. Entonces, ¿usted qué dice? ¿Es una especie de ayuda, entre comillas, la vestimenta del arquero para un delantero? Sí, sin dudas, lo ayuda a identificarlo los dos, como decías vos, Papaleo de rosa fosforescente, rago de un naranja, pero también fosforescente los dos. La referencia entonces que será más sencilla, veremos si alguno de dos, bueno, cuando se le complica Atlanta en la salida, sin embargo no la rechaza, Perales la termina perdiendo, la presión de Colcera ahora recupera Molina y va jugando por aquí Bolívar, otra vez Molina, la intención de siempre jugar por abajo. Del conjunto bohemio casi le cuesta caro, termina rebotando la pelota en el hombre de Temperley y esto es lateral para Atlanta. Algunos lo llaman no renunciar a la idea, otros se animan a decir estamos arriesgando de más, bueno, arriesgó en esta Atlanta, pero intenta justamente no rechazar esa identidad que intenta imponer ya desde su llegada Lisa, tratando de seguir también con una continuidad de lo que se trabajaba ya desde la primera vez con Orfila, ¿no? Salir limpio desde abajo, creo que como última instancia y cuando no se puede bajo ninguna circunstancia, recién ahí con un bochazo saltear líneas. Como el de recién, de Dramicino que no encontraba a nadie y por eso el lateral de Machuca que lo va jugando con Vieto había falta, dice que no Ceballos y por eso la recupera el conjunto bohemio a pegar la vuelta a Fernández con Tesilla. Este es Perales y va a presionarlo Temperley, por eso el 2 la entretiene demasiado, tiene que jugar con Rago que es presionado por Colcera, a ver qué hace, Colcera, casi la hace rebotar con dirección al arco, tuvo suerte, Rago en esta presiona a Temperley y conocedor de la idea de Atlanta, no renuncia, como que dijo el comentarista y recién en 4 minutos, casi hay un blooper con gol de Temperley. Sí, arriesgó por demás, como en la anterior incluso, Atlanta se acomodó para la pierna hábil, es cierto Rago, pero ya tenía la marca de Colcera muy encima, así que en la presión estuvo rápido el número 10, diga que el rebote no fue para el arco. Pero ahí va Atlanta jugando de nuevo, con Rago, Perales, presiona a Temperley, mirá otro cruce, peligroso la pelota por el área, lo marcan 2 a Tesilla, tiene que salir con un derechazo que muere en la pierna de Franco Ley, pelota en el área, está viva esa pelota, Tesilla con el cruce para sacar la pelota al lateral, complicado el Bohemio para jugar de abajo en el arranque. Tres hombres, sí, propone pedazos para presionar, Valduncia, Elvieto y Colcera, los tres bien arriba. Y acá se viene Temperley con Contrera, la proyección de Machuca, la quiere hacer rebotar, no logra su cometido, pega el grito, el arquero Rago, se queda con la pelota, el 1 del Bohemio y vuelve a salir el equipo de Villacrespa, a ver si puede cambiar la velocidad, Matías Molina por la banda derecha, este es Alejo Dramicino, el juvenil que juega atrás con Perales, en el medio ya lo encuentran a Bolívar, no puede controlar bien Bolívar, por eso la pierde, era Ochoa Jiménez, juega a Temperley, intenta a Vieto, empieza a picar, el que la tiene Colcera pica a Vieto, pero en posición adelantada, sí señor, tardó un segundo de más. El 10, Ariel Colcera, tiro libre en salida para el Bohemio, ya tenemos 5 minutos, casi 6 del primer tiempo, arrancó intenso por lo menos el partido. Sí, sí, totalmente, y parte de esa intensidad también tiene que ver con esa presión que propone permanentemente, por ahora, en lo que va del partido, sí, el visitante. Tres apellidos nombrábamos nosotros, de aquellos que eran, o por lo menos los indicados por pedazos para hacer esa presión alta y efectiva, Colcera, Vieto y Valdunciel. Molina, pegando la vuelta con Perales. Los primeros instantes que son casi una repetición en loop. Atlanta intentando salir del fondo, moviéndola de un lado al otro, Temperley presionando y el Bohemio que no puede proyectarse más allá de la mitad de la cancha. Veremos qué pasa en esta. Se acerca a jugar Ochoa Jiménez, ya va pasando por la banda derecha. Molina, lo encuentra a Milton Jiménez, gira bien. Este es Tramicino, Bolívar, el cambio de frente para la proyección de Fernández. La pelota que pica ahí, le juega una buena pasada al hombre de Atlanta porque se quedó a mitad del camino Machuca. Sin embargo, tuvo que volver hacia atrás Fernández. Y ya se la dejó a Tesilla y otra vez Fernández. Perales. Abierto está Ochoa Jiménez. Se tiró por la banda derecha ahora. Nos parece chamorro todavía. La entretiene el Bohemio cerca del círculo central. Este es Bolívar. Ya jugó con Molina. Ahora sí, Joaquín Ochoa Jiménez. El zurdo que juega en corto. Toca con Agustín Bolívar. Otra vez Ochoa Jiménez. Y ahora Dramicino. Abierto está Fernández. A ver si lo ve Dramicino. Se anima al cambio de frente. Bueno, para el 3 no. Nada bueno. Le sobró un par de centímetros. A ese bochazo recupera Temperley. Con esta reposición de manos en el sector derecho. Esta idea de no saltear líneas. De tratar de jugar casi siempre por el piso. Obliga a volantes como por ejemplo Ochoa Jiménez de buen pie. Generalmente lo vemos recortado sobre la izquierda. A retroceder. A tener ciertas libertades. Tal vez aparecer por derecha como recién. O por sobre el círculo central. Para que justamente esa conexión entre ataque y defensa. O mejor dicho, al revés. Entre defensa y ataque. No sea salteando líneas. Sino a través de la pelota por el piso. Presionó y recuperó el Bohemio. Juega de espaldas a la cancha. O sea, Dramicino ya soltó para Tesilla. El toque en corto a la derecha con Perales. Y ahora Molina recibe el lateral derecho. ¿Con quién juega? A ver, la pelota para Jiménez. Demasiado fuerte el pase. El rebote no fue bueno. Colcela lo había adelantado. Rago probó en mitad de cancha. Colcela. ¡Rago! ¡Rago con un manotazo salvador! El 10 tiene mucha clase. Lo vio adelantado o fue travesaño. Entre las dos, ¿no? El hombre de Temperley pide córner. El juez de línea me parece que ni la vio porque no marcó nada. Y entre Ceballos y en línea no saben qué cobrar. Bueno, termina dando saque de arco. Colcela que casi lo sorprende. A Rago de mitad de cancha. Eso estuvo cerca. Más y otra. Mirá vos, ¿no? Una charla que a veces hasta se puede volver un poco tediosa para el hincha que está del otro lado. Cuando jugábamos un poco con los colores del arquero. Y esto es parte de lo que nosotros conversábamos. La referencia que le da al delantero, que en cuanto giró, lo vio adelantado a Rago. Y le intentó tirar por arriba. Hacemos referencia a Colcela. Y entre el arquero y travesaño. Me da la sensación que termina pegar en el travesaño, ¿no? Sí. Pero fue bueno este intento de Colcela, que es el más participativo. Primero por la presión, porque fue el que estuvo muy cerquita en aquella presión sobre Rago. Y ahora, cruzando a penita en la mitad de la cancha, intentó por arriba. A ver qué pasa con esta. Otra vez Colcela, el más activo del partido. Abrió con Vieto. Nadie en el área. Por eso tiene que hacer la pausa. Ya va el cambio de frente para la proyección de Luciano Balbi. Cuatro hombres de Tempari en el área de Atlanta. Centro de Balbi, al punto del penal. Picó esa pelota, pero penales de sobrepique. Se las arregló para rechazar. Y otra vez Perales. Ahora de punta y para arriba. Para que pelee Jiménez. Incómodo el bohemio. Es bueno el partido de Tempari en el comienzo. Ojo con esa mulaza y el toque atrás para Papaleo. Lo comprometió al arquero y Papaleo, que tienen que salir. Jugando con Machuca, que después logra adelantarla. Buen control. Está lindo el partido de Villagres por el arranque. Que casi desde el primer tiempo se viene Machuca. Quiso jugar con Vieto. Rebota la pelota en el nombre de Atlanta. Y ya la va teniendo Axel Ochoa Jiménez. Y la réplica es con Jorge Valdecha Morro. Por el otro lado va a llegar Marcioni. Prefiere jugar con Ochoa Jiménez. Busca el arco Ochoa Jiménez. El remate mordido. Del número 10 está bueno el partido entre Atlanta y Tempari. Empatan 0 y 0. En 10 minutos del primer tiempo. Pero llegó el bohemio en esta. Sí, y hay desprolijidades en el fondo. Dudo que le guste esto a Perazo. Dudo que también le guste a Lisa. Pero a nosotros nos propone este partido entretenido. Ahora fue Papaleo el que se vio complicado en la salida. Con un pase atrás. Demasiado fuerte. Demasiado desprolijo. La sacó como pudo. Recuperó la pelota en la mitad de la cancha Atlanta. Encabezada ese contragolpe por Ochoa Jiménez. Pase hacia la izquierda para Valdecha Morro. De evolución del número 11. Después Ochoa Jiménez quiso ensayar un disparo. Que no fue del todo contundente. De todas maneras, por momentos, a veces, por desprolijidades, vamos de arco a arco. Otros cuatro partidos ya se están jugando en la primera nacional. Además de este Atlanta 0, Temperley 0 por ahora. También si goles cuando Barraca Central logra abrir el marcador. Y acá quiere hacer lo propio Temperley. Te silla con lo justo. Una pirueta para cortar el peligro. Al piso Colcera. Qué bien ganó el 10. En el área abierto se viene Temperley buscando el primero. Engancha a Colcera. A ver si lo tira de zurda a Colsa al ararco. Le dio demasiado bombeado. A ese centro está enchufado. Ariel Colcera se salvó otra vez el bohemio. Salida desde el fondo para Atlanta. En esta al 10 se soltó y apareció por derecha. Enganchó a patear justamente con esa pierna. Se terminó acomodando para la zurda. Para mí quiso ensayar el centro pasado. Se le terminó de cerrar tanto que nos engañó a todos. Con el tiro al arco. Se perdió por el segundo palo. Y acá Ochoa Jiménez. En cara para el medio. Ya lo encuentra Dramicino. Se la vuelve a dejar Ochoa Jiménez. Empieza a picar Fernández. Sin embargo prefiere jugar en corto. Con Nahuel Tecilla. El buen marcador central zurdo que tiene el conjunto bohemio. Ya soltó para Dramicino. Abierto está Matías Molina. Viene la pelota para el 4. Se mueve Milton Jiménez. Busca línea de fondo. Es Marcioni el que intenta. Ahora se pone de espalda. Vuelve a jugar con Molina. A ver si encuentra espacio para el centro. Lo tiró Molina. Rebota. En la humanidad de Luciano Balbi. Pero la pelota sigue en presencia y en poder del conjunto bohemio. Buena pelota filtrada. Molina al centro. Por abajo intenta Jiménez. El rechazo le cae a Dramicino. A ver si busca remate. No. Cobra la falta primero. Diego Ceballos. Y esto será salida para Temperley. Empieza a aparecer el otro 10. Ochoa Jiménez. Buena pelota filtrada puso. Sí. Y por primera vez en lo que va de la tarde. Sí. En 12 minutos de partido. Pudo ser su jugada favorita. Atlanta. ¿A qué me refiero? A poner al lateral derecho. Sí. Lo tiene Colcera. A ver si busca remate. Colcera rebotó en perales. ¿En qué de perales? En la mano dice que no, Ceballos. La pelota sigue en presencia de Contreras. Centro pasado. Muy pasado. Sin embargo, no pasa el peligro para Atlanta. La pelota ya la tiene Balbi. Va jugando nuevamente con Ariel Colcera. Lo encuentra de primera. Es Baldu. Unciales que juega con Balbi. La pone abajo de la suela ahora. No tiene espacio para encontrar un compañero. Ya lo logra poner en dominio de pelota a Marchioni. Pero la devolución para Balbi fue en posición prohibida. La salida para Atlanta y Temperley con una actitud completamente distinta probablemente a lo que veníamos viendo en los últimos partidos. Buscando decididamente el arco de enfrente. Bueno, tiene que ver lo que hablamos en la presta. Obligado está. Sí, sí, totalmente. Y fíjate cómo las transiciones de los dos equipos, pero más que nada del conjunto visitante que estamos haciendo referencia ahora, entre defensa y ataque, terminan siendo realmente rápidas. Antes con Colcera ni hablar, probando de media distancia y sorprendiendo a todos. Pero en esta también, poniendo a correr a Balbi sobre la izquierda, me parece que es un poco más directo, más contundente Temperley en el inicio para atacar. Atlanta, por ahora, más pasivo. Fíjate, intenta jugar por el piso. Y acá va arriesgado, pero va con eficacia en esos pases de Tesilla. Y acá juega Ochoa Jiménez. Y ya está abierto Morina. Se la deja a Jorgito Valdechamorro. Otra vez Ochoa Jiménez. Buena pelota filtrada para Milton Jiménez, pero demasiado frontal, demasiado recta. Y no lo puede encontrar por ahora. Al 9 del bohemio, papaleo que se toma su tiempo y va saliendo Temperley desde el fondo. Usted hablaba en el inicio de algunos casos que ya iremos desarrollando, ¿no? De COVID positivo en Temperley. Bueno, la noticia más importante en Atlanta tiene que ver con la recuperación ya de Luis, el animal López, que volvió a estar en la lista de concentrados y que hoy está en el banco. Había mano de Bulasi, sí señor. El pique le jugó una mala pasada. Al defensor que se metió para este partido en el equipo y por eso hay tiro libre para el bohemio. Veremos cómo lo juega. Atlanta probablemente en corto, como cada intención, como cada pelota que tiene. Y allí va jugando el equipo de Fabián Liza. El cambio de frente para la proyección de Matías Molina. En el área espera Milton Jiménez. Primero Valdechamorro. Buena presión. De Colcela se la llegó a puntear. Parece algo dolorido Colcela. Seguiró. Sí, sí, sí. Como que pisa mal. Vos sabés que ya desde los primeros minutos, en un momento incluso, Ceballos se le acercó porque estaba agachado con síntomas, o por lo menos con gestos de dolor. Veremos cómo sigue el día. Sí, sí. Te digo que está, no sé si en una pata, pero en una pata y media por lo menos. Es verdad. Dolorido Colcela, que de lo mejorcito. Seguirá el arranque del partido. Tenemos ya 15 minutos aquí en Villacrespo. Por la pantalla de Teyser, por play. Intenta Milton Jiménez. Lejos del área. No, es Marcioni, que intenta por ahí. También Dramicino. La pelota para Ramiro Fernández. El centro que viene, está habilitado. Malo el centro. Muy pasado. Se va casi por el banderino opuesto. Saque de arco para Temperley. Cada vez que hay un mercado de pases, sí, en la primera nacional, la danza de nombres y en el ascenso en general empieza a dar vueltas. Bueno, no fue así el caso de Atlanta. Ha incorporado dos hombres que Lisa, por lo menos, proponía como fundamentales. Uno es puesto fijo desde que inició el torneo, hacemos referencia a Marcioni. El otro se fue ganando su lugar, así se dice. También conocido por Lisa, hacemos referencia a quien hoy lleva las 5, Agustín Bolívar, que trabajó bien en la pretemporada, que insisto, se fue ganando su lugar y que hoy es un puesto fijo en la mitad de la cancha. Saque de arco para Temperley en los pies de Papaleo. Derechazo alto y largo. Buscando campo rival. El que gana de cabeza es Molina. El que va a picar por allí es Marcioni. El cruce de Demartini. Y la pelota al lateral. Mirá el chiquilín el alcanza a pelotas. No tiene más de 8 o 9 años. Y lo hizo rápido. Está metido. Y ya va jugando por aquí de la Missino. En cara al 8. ¡La puso para Jiménez! La empaló de cucharita. Y se le fue un par de centímetros por arriba. No la pudo conectar el 9. Se vuelve a caer la pelota de la cancha por línea de fondo. Otro saque de arco para Temperley. De a poquito Atlanta lo empieza a emparejar el trámite. Sí, sí. Los volantes se empiezan a soltar. A ver, ese doble volante central que propone a veces con Dramicino y con Bolívar va turnándose. Hay uno que se repliega. Otro que se suelta. En este caso justamente el que se soltó fue el 8. Es decir, Dramicino. Intentó con un buen pase. Casi empalando la pelota por encima de los centrales. Buscándolo a Jiménez. Fue buena esta del equipo de Elisa. Paz Paleo para buscar nuevamente con este largo derechazo el campo de Atlanta. Ya saltaba Valdunciel. No podía. La devolución de cabeza era de Fernández. Directamente al lateral. Pelota en las manos de Brian Machuca. Va cayendo la tarde todavía. Queda un largo rato de sol en este atípico diciembre. En la Argentina especialmente por lo que nos concierne con el fútbol argentino. Plena competencia en todas las categorías. En la primera nacional con Atlanta y con Temperley. Buscando un triunfo que les permita soñar más allá de fin de año. Con el primer ascenso. Buena de Dramicino. Mejor aún la presión por aquí de Julián Marchioni. Después le adelantó demasiado. Quedó sentido al piso. Había ido también Ochoa Jiménez. Dolorido. El hombre del gasolero. Se acerca a Ceballos. Pero Fanta no cobró por lo menos. Dono es Marchioni. Sí, el número 8 de Temperley. El que está tirado. El que fue a dividir. El que fue a disputar la pelota. En la primera zafó bien. Y en la segunda, claro. Sí, cayó mal. Claro. Se trastabilló y chocó con... Él chocó con el hombre de Atlanta. Canta, coincido. Y esto entonces es reposición de manos para el conjunto visitante. Lateral para Brian Machuca. Nacional en Taze Sports. Con ese hashtag nos escriben a través del Twitter los hinchas de Atlanta, los hinchas de Temperley. Para contarnos de dónde nos siguen, cómo ven a los equipos. Y si tienen chance aún, después de este irregular arranque de ambos en la zona campeonato. De la primera nacional de pelear por el primer ascenso. Que por ahora tiene agropecuario y atlético de Rafaela. En esa final. Por un lugar en la primera división del fútbol argentino. Mañana partidazo. Es Vicente López. Platense y agropecuario. Pero aquí se viene a Atlanta. Qué bien la hizo Marcioni. Se mete en el área. Marcioni en el centro abajo. De Martini. Jugándose la ropa. Había aguantado bien con el cuerpo. Julián Marcioni rebotó la pelota en el hombre de Temperley. Hay correr para el bohemio. Va a buscarlo por arriba Atlanta. Otra vez por su lugar. Preferido el local. Antes con Molina. Ahora con Marcioni usó bien el cuerpo. Falló justamente en la parte de la definición. En la parte de buscar un compañero dentro del área. Tiene buen juego aéreo el bohemio. El córner del sector derecho será de Jorge Valdecha Morro. Espera perales. También Tecilla. Advierte Ceballos. Ya se formaron las parejas en el área. Solitario en el segundo palo Milton Jiménez. Ahora sí la orden de Ceballos. Veremos. El córner de Valdecha Morro al punto del penal. El cabezazo de Tecilla. Ya parecía haber empujón. Logró conectar de cabeza. Pero demasiado desviado. Pasó el peligro para el gasolero. En 20 minutos ya del primer tiempo. Esto es saque de arco para Temperley. El córner fue desde la derecha. Pateó un derecho. Más precisamente Valdecha Morro. Dicen que es justamente que la trayectoria del balón se abra. Le da facilidades al que viene de frente. Aquel que venía de frente era Tecilla. Estiró un poco los brazos el 6. No hubo infracción para Ceballos. De todas maneras, el cabezazo no tuvo dirección. Salida para Temperley. En cada saque de arco Joaquín Papaleo se toma su tiempo para meter el derechazo directamente a campo contrario. Para que salte Contreras. Ganó bien el hombre de Temperley. Pero no pudo encontrar. Machuca a ningún compañero. Y por eso Rago le va poniendo en juego rápidamente. Peligroso ahora lo de Molina. Apurándolo a Perales para que salga con este remate. Mirá que bien le salió. Con algo de suerte a Jiménez. Después con una de calidad pasó Matías Molina. Ya filtró para Marcioni. Demasiado largo. Y el cruce de Mulassi. Para cortar cualquier posibilidad de ataque. Lateral para el Bohemio. Que hace rato ya se plantó en campo contrario. Y quien el primero. Contra Misino. Este Marcioni lo mató. A Molina el pase demasiado largo. Y por eso recupera la posesión de la pelota Temperley. Con un lateral en campo propio. Las manos de Luciano Balbi. Para reponer el juego en el sector izquierdo. Un equipo que intenta no saltear líneas. Como Atlanta. Cada vez que lo hace. Cada vez que tira un bochazo al 9. Justamente necesita que haga este movimiento. Que hizo recién Milton Jiménez. Salir un poco del área. Pivotear. Bien por el 9 en la anterior. Acá se viene Dramicino. Soltó para Jorge Valdechamorro. Encara el ex Lanús. Molina. Otra vez Chamorro. Ya lo puso a correr a Marcioni. La adelantó demasiado. Con la marca encima de Martini. Se le va la pelota. Y nuevamente repone del fondo. Joaquín Papaleo. En 21 casi 22. La historia sigue sin goles en Villacrespo. Sí señor. Y en lo que respecta a la Primera Nacional. Todos los resultados están 0 a 0. Salvo 1. Barraca Central. Con goles de Estigarribia a los 13. Y de Acuña a los 18. Ya le gana 2 a 0. A Brown de Puerto Madryn. Y lidera la zona revalida de ese sector. De la Primera Nacional. Y en la Primera B está ganando Almirante Brown 1 a 0. Con gol de barro nuevo. Sobre Acasuso. Atención porque puede haber campeón en la Primera B. Y tendremos que estar atentos a eso también. Otro que quiere volver a una categoría. Que hace rato no lo encuentra. Como Almirante Brown en esta tarde de ascenso. Decíamos un domingo cargado. También con fútbol de la Primera B. En ese caso en la pantalla de Teis Sports. Y todo lo que sucede en la Primera Nacional. Está por Teis Sports Play. Con este ataque del Bohemio. El centro de Fernández. El rechazo de Mulassi. Y la contra para Temperley. Que no encuentra. A Vieto y a Colcera. Y ya la tiene otra vez. Jorge Valdés Chamorro. En cara el 11. Abrió para Marcioni. Lo marcan 2 en cara. Para el medio. Buena marca. De Franco Leis. Pelota al lateral. Y se va adelantando por aquí. Matías Molina. Ya lo encuentra algo retrasado. A Agustín Bolívar. Tramicino Bolívar. Ochoa Jiménez. Tiene mucho jugador de buen pie. En la mitad de la cancha Atlanta. Y por eso ataca con pases en corto. Intenta el centro Matías Molina. Rebota en la humanidad de Balbi. Y quedó sentido. El lateral izquierdo de Temperley. Por eso Ceballos detiene el juego. Hasta que se recupere de ese pelotazo. Hace un rato ya más y otra que Atlanta se instaló definitivamente. Sí. Y se adueñó de la pelota. Tal cual. Seguí yendo mucho por derecha. Ahí la repe de la anterior. Me da la sensación de que le pega. Ahí donde duele al número 3. Mucho por la derecha. ¿Sí? De Atlanta con proyecciones de Molina. Con buenas intervenciones de Marcioni. Me da la sensación de que le falta terminar la jugada bien al conjunto de Elisa. Marcioni. Molina. Otra vez Marcioni. Engancha el número 7. Buena marca. Dede Martini. Sin embargo, se las arregla para jugar con Molina. Centro pasado. El segundo paro. Allí donde va a llegar Ramiro Fernández. El otro lateral. Ataca con los dos Atlanta. No se fue esa pelota. Sigue Fernández. Quiere buscar lugar para tirar el centro. Pero rebota en la humanidad de Brian Machuca. Y esto es reposición de manos. Ahora para el bohemio en el sector izquierdo. Lo va a hacer por allí Ramiro Fernández. Cerca lo tiene Ochoa Jiménez. Algo más alejado estaba Valdez Chamorro. Sin embargo, la pelota viene para Milton Jiménez. Ahora sí. Este es Jorge Valdez Chamorro. Mete la pelota. Intentaba. En forma de centro. Después Balbi la pone más alta que larga. Y la termina corrigiendo Marccioni. Que juega con Colcera. La marca que no podía ser de Valdez Chamorro. Recupera. Sin embargo, el bohemio allí con Axel Ochoa Jiménez. Este es Bolívar. Apertura sobre el sector derecho con Matías Molina. Abierto está Marccioni. Se viene el 7. Pica Jiménez. Se viene Dramicino con el cuerpo. Muy bien. Lo marcó Franco Leis. Pilota al saque de arco. Uno más para Joaquín Papaleo. Se empieza a sumar la gente con el hashtag nacional en Texas Sports. Tomás Beckett. Hombre de Temperley. Que coincide un poco con lo que marcamos acá. Más Temperley en los primeros minutos. Ahora es parejo. Eduardo de Monte Grande. Dice un abrazo grande. Lo propio familia de Onofrio. Desde San José. Con Temperley. Saludos, dice. Intentaba también jugar en corto el gasolero. Papaleo, sin embargo, terminó rechazando ante la presión del bohemio. Y aquí te silla. Intentaba Marccioni. Ganaba Luciano Balbi. Arriba el que intentaba la Dramicino. La pelota por arriba para Marccioni. Rebota en la cabeza. Termina cruzando Mulassi. Y rechaza de pierna zurda para cederle del balón a Molina. Ataca Atlanta. La pide Jiménez. Es el centro que viene para Jiménez. No la puede peinar. En el segundo palo intenta Ochoa. Pareció cometer falta. Dice que sí, Ceballos. Se diluye la acción ofensiva de Atlanta. Tiro libre en salida. Para Temperley ya en 25 minutos del primer tiempo. Le costó hacer pie. Le costó acomodarse al conjunto de Lisa. Pero ahora es el que tiene la pelota. Es cierto. No llega con peligro. No sufre el partido Temperley. Pero tampoco puede encontrar a través de la presión. O a través de alguna buena intervención de Colser. Tener la pelota como sí lo hacía. Insisto. En aquellos primeros instantes del partido. Hemos tenido, si querés, dos momentos de encuentro. Un buen arranque de Temperley con esa presión. Ahora un buen manejo de pelota de Atlanta. La cuestión es que Atlanta no llega con peligro. Sí lo hizo Temperley en esos primeros minutos. Acá va Alvin. El pelotazo para que la pelea de Colser. El cabezazo. Era de Perales. Y después de un largo rato Temperley. Vuelve a merodear el arco de Francisco Rago. Como hace un rato Colser. Con un remate de atrás de la mitad de la cancha. Casi sorprende al arquero del Bohemio. Balbi para hacer el lateral. Lo juega con Colser. Mete primero la pierna. Dramicino. Pelota al córner. Y hay una buena opción de pelota detenida. Desde el cuarto del círculo izquierdo. La meterá Colser probablemente. Ya va subiendo Mulassi. También de Martini. Hay tiro de esquina para el gasolero. Sí. Arma importante y hasta a veces letal. La de la pelota parada. Lo sabe Perazo. Lo saben sus dirigidos. Ya acomodó Colser con pierna derecha. Seis jugadores de Temperley en el área de Atlanta. Buscando el primero. Ya 27 del primer tiempo. El envío de Colser al primer palo. Allí donde estaba Milton Jiménez. El rechazo justamente para Colser. No puede proyectar el número 10 del gasolero. Para afuera. No se apura meter ese córner. Ese nuevo centro. Mejor dicho. Y la chance del bohemio. Del gasolero. Que se diruye. Y ahora el que ataca es justamente el bohemio. Con Marcioni. Dramicino. Lo pone a correr a Jiménez. Está habilitado. Se queda Papaleo. Se viene Jiménez. Papaleo. Con alguna pifia. Y mirá la pelota. Se va girando sobre su propio eje. Termina pegando el banderín. Y se corre por un costado. Casi lo sufre. La réplica a Temperley. Estuvo cerca en esta Atlanta. Me pareció primero que el arquero dudó. Entre salir o quedarse. Y en la segunda duda más que nada. Es decir. Cuando terminó saliendo. Terminó rematando mordido. La pelota con un efecto extraño. Salida cerquita del banderín. Para Atlanta. Molina que toma carrera. Para meterla en forma de centro. Este lateral. Viene el envío a la área. Para que salte Jiménez. Arriba de Martín. Y el rebote para Chamorro. La mete de cabeza. Ochoa Jiménez. Se le dio mordido. El 10. Y ya la tiene Papaleo. Y ya empieza a picar Contreras. No lo deja sacar Ochoa Jiménez. Ahora sí. El remate de Papaleo. Que muere. En la cabeza de Silla. Y este es Tramicino. Bolívar. Molina. Perales. Presionado. Toca atrás con Rago. Corre Viento. Pero muy solo. Se come el loco. Y sale limpio. Atlanta con Agustín Bolívar. La pide Marcioni. Prefiere el pelotazo largo para Jiménez. Peinó bien. Y se viene aquí Ochoa Jiménez. Espacio para girar. Ya soltó para la proyección de Fernández. Gol. En contra de Martini. Gol. Gol. De Atlanta. La metió Fernández. Pero la termina empujando de Martini. Llegó libre. El lateral izquierdo. Buena jugada del Bohemio. Y en 29 minutos Villacrespo sigue soñando con el ascenso de Martini todavía. Mira el cielo y se agarra la cabeza. Gana Atlanta en casi 30. La metió Fernández. La empujó de Martini en contra. Atlanta 1. Temperle y 0. Buen movimiento. Primero del 10. Sí. Que se puso la cancha de frente y casi de memoria lo vio picando. A Fernández. Es bueno el remate de Fernández. Y es fuerte. La intervención del papaleo también es buena. Pero no del todo. Fijate como la pelota siguió su trayectoria después de Martini. Que prácticamente se termina llevando la pelota por delante. Con pelota y todo. Se termina metiendo el número 6. Y en un momento de partido que decíamos. Atlanta era mejor. Pero le faltaba profundidad. La tuvo con un gran pase de Ochoa Jiménez. Con una buena definición también de Fernández. Pero con la fortuna de su lado. Y llegó el primer gol de la tarde. Gana Atlanta. Y ahora el bohemio se pone a 2 de agropecuario. Que claro, todavía tiene que jugar. Pero por lo menos se arrima. Por lo menos le mete presión. Sin embargo, quiere responder Temperley con Valdunciel. La paró con la mano. Sí. Hubo desaparecido el 9 de Temperley en el partido. Sí. En el inicio, muy recostado sobre la derecha. En este tramo del partido, recostado también. Pero ahora sobre la mano de enfrente. Es decir, la izquierda. No ha entrado en conexión con la pelota. Valdunciel. Y con este resultado se estira la buena racha de Atlanta contra Temperley. Con este partido serían 8 ya sin perder del bohemio frente al gasolero. En las estadísticas que veíamos en el sitio oficial del conjunto bohemio. En la previa del partido. Y acá va por más el conjunto de Villa Crespo. Sin embargo, se diluye el ataque. La vuelve a recuperar. El equipo de Elisa. Ochoa Jiménez. Encaro bien el zurdo. Empieza a picar Fernández. Prefiere jugar por el medio para Milton Jiménez. Se viene Molina al arco. Rebota en la humanidad de Martini. Y después se esfuerza. Valdunciel para evitar el lateral. Ya empieza a picar Vieto. El pelotazo que viene para el número 7. Anticipa por aquí Perales. Va jugando de espalda a Valecha Morro. Primero cobra la falta. De Vieto sobre Perales. Tiro libre para el bohemio en la mitad de la cancha. Sí. A ver, decíamos que el lugar privilegiado. Por lo menos el elegido para atacar de Atlanta era el derecho. De hecho, justamente llegaba por allí. Sin profundidad por momentos. Pero lo hacía por ese sector. Por la izquierda apareció la llave. Por lo menos para abrir el marcador. No lo teníamos anotado a Fernández. No por lo que viene haciendo en el campeonato. Sino por lo que venía haciendo en la tarde. Sin proyecciones sobre la izquierda. Pisó muy bien. Con mucho criterio. Pasando al ataque el área rival. Remató fuerte. Y esa violencia que llevaba el balón. Hizo que las manos de Papaleo, de todas maneras, no pudieran frenarlo. Ahora el tiro libre para Temperley. 32 minutos del primer tiempo en Villacrespo. El cambio de Machuca para Balbi. Valdunciel. Empieza a picar Colcera. La pelota para el capitán del gasolero. A ver si flota la lámpara Colcera. Soltó para Valdunciel. Juega atrás con Marchioni. El cambio de frente para la proyección de Brian Machuca. La marca Milton Jiménez. Pasó Machuca. Lo dejó en el camino. Jugó con Marchioni. Y este es Leis. El cambio de frente. Se acordó de volver a jugar el conjunto de Temperley. Ya se la dejan a Colcera. Soltó para Marchioni. Tiene espacio para ir. Busca remate para la suba. De encargo para el medio. Se viene Marchioni. Soltó al medio para Vieto. La pelota está viva. Tocó atrás para Colcera. Apertura con Contreras. Primero Fernández. Y ahora sí Contreras. Le va a proponer el mano a mano. Busca Contreras desde el piso. Fernández que se las arregla para punteársela al lateral. No pasa el peligro para el Bohemio. Ataca con todos sus jugadores en campo contrario. El gasolero. Colcera. Busca Contreras. La puntea Fernández para tirarla. Por uno encostado. Hay córner para Temperley. Que va ilusionado de nuevo a buscarlo por arriba. Con Demartini. Con Mulassi. Se apura Colcera. Viene el envío al corazón del área. Rechaza Jiménez. Sin embargo rebote para Marchioni. Y probó de zurda. Controló bien Francisco Rago. Se la queda el uno del Bohemio cuando hay un jugador de Atlanta caído. Detiene las acciones Diego Ceballos. Y respira Atlanta. Sí. En esta la de Marchioni. Que hizo lo que pedía la jugada. Un control rápido. Y una resolución también. Bastante veloz. Buena intervención de Rago. Que ahora se acerca de a poco a ver a uno de sus compañeros que está tirado allí en el área. Nos llegamos a ver de aquí. O sea, qué número se trata. Después el cabezazo, ¿no? De ese rechazo. Y mientras tanto aprovechan. Claro, yo te iba a decir. Si no, no iba a parar Ceballos para que se hidrataran los jugadores en esta calurosa tarde de Villacrespo. Ya veremos cuánto nos marca el termómetro. La temperatura. En este domingo 27 de diciembre. Acertó usted. Era finalmente el 9, ¿sí? Se ve que el cabezazo. Es cierto que la pelota impulsada por Colcela venía fuerte. Puso la cabeza al 9. No sé si terminó entre dolorido y mareado. Por eso agua para su rostro, para su cabeza. Y de a poquito se va reponiendo. ¿Sabe quién acaba de hacer un gol hace instantes nada más? ¿Quién? Bieler, para Atlético de Rafael. Como está el Taka Biel, el goleador del campeonato. Sí, señor. En esta ocasión de penal, Rafaela gana 1 a 0 ante Gimnasia de Mendoza. Y la crema que se afirma como líder de la zona B. En la reanudación de la Primera Nacional buscando un lugar en la final. Por un ascenso en la Liga Profesional. Allí quieren estar también Atlanta y Temperley. Tendrán más chances, es cierto. Pero es tentador. Tentador. La posibilidad de jugar una final para definir directamente el primer ascendido. Estará linda la definición de la Primera Nacional. Lo vas a oír por Tayser Sport y también por Tayser Sport Play. Como este partido que tiene vencedora el Bohemio. Que llega a 7 puntos en 5 encuentros sumando la primera victoria en condición de local. Allí está claramente la explicación de por qué Atlanta se cayó en este arranque. Dos derrotas jugando en este estadio. Y lo que hablábamos, incluso fuera del aire, que también me lo comentabas vos, ¿no? Que tiene que ver con una estadística. Y acá, atención porque recuperó Col, será es Contreras. Se viene Viento en cara para el medio. Tiene el empate. Ahí está. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Viento! ¡Gol! ¡Gol de Temperley! Había arrancado bien, después se quedó. Sintió el golpe tras el gol. Y el gasolero iguala rápido las acciones en Villa Crespo. Una recuperación en el área donde siempre hay tiempo. Donde Viento encaró para la pierna zurda y sacó un potente remate. Que se metió contra el palo derecho de Rago. En 36 minutos iguala las acciones Temperley por Federico Viento. Ahora Atlanta 1. Temperley 1. ¿Le habrá hecho mal ese parate para refrescarse a Atlanta? Bueno, después lo analizaremos. Recuperación alta, en este caso del conjunto visitante. Caída en primera instancia dentro del área. Enganche de Viento que amagó justamente para patear de derecha. Se terminó de acomodar para la zurda. Razante el remate al segundo palo. Nada que hacer para Rago que quedó justamente parado sobre la línea. Y en un momento en el que parecía que Atlanta dominaba las acciones. En un descuido ya lo tiene 1-1. Y Liza, qué recaliente. Claro, pidiendo falta en esa recuperación en el área. Después seguramente la vamos a volver a ver. Porque todo el bohemio pedía esa falta que a priori no sé si existió, te digo. La entretuvo Temperley y entendió que la forma probablemente de lastimar a Atlanta era ahí. Cerca del arco de Rago. Donde pudiera recuperar rápido y lastimarlo prácticamente con uno o dos toques. Bueno, así llega el empate. Así es. Y de nuevo igualadas las acciones. Y ahora se diluye esa opción de la que hablábamos recién. De que el bohemio pueda pelear por el primer puesto de esta zona A. Lo mismo que él hace en Temperley. Por eso el empate le da ilusión. Y acá juega Milton Jiménez. Se esfuerza. El 8-Dramicino. Está viva esa pelota. Centro de Dramicino para Jiménez. Llegó por el segundo palo para peinar la machuca. Y la pelota se va por el sector izquierdo. Se vuelve a poner lindo el encuentro. Estamos 1-1 en Villacrespo. La pelota para Valdechamorra. El control que no es bueno. Recupera el gasolero. Y nace la contra con Colcera. La pide Contreras. Prefiere el pelotazo largo para Vieto. Va mano a mano con Tesilla. Se va abriendo demasiado. Donde le pone el cuerpo Vieto. Pero Tesilla tiene muy buen físico. Muy buena prestancia para salir con esa jugada. Y ahora la pierde Valdechamorro. Con falta. Ahora sí. Dice Ceballos. Tiro libre para el Bohemio en la mitad de la cancha. Y pide calma desde el banco, Lisa. ¿Cómo le cuesta a Atlanta no mantener el resultado a favor? Recién comentábamos. Incluso fuera del aire. En la previa al partido hablábamos de que en los últimos dos partidos. Con rivales directos. Como son Agropecuario. Como lo ves también estudiantes de Caseros. Había arrancado 2-0 arriba. A Atlanta no pudo mantener la ventaja. Hoy 1-0 arriba. Medianamente. Digo medianamente porque es fútbol. Y porque la diferencia de un gol nunca es suficiente. Pero decíamos. Lo tenía controlado. Por lo menos en posesión de pelota. Por lo menos porque no le llegaba el conjunto visitante. En la primera que se equivocó. En aquella presión alta por derecha. Lo aprovechó Vieto. Y ya puso el 1-1. 6 minutos le duró. Y ahí la tenemos de vuelta. El pique. Te silla que no la quiere rematar. Presiona Vieto. Después termina yendo al piso. Con Fernández. Y yo no sé si hay falta. Le habrá trabado la pierna abajo. Pero queda sentido el hombre de Atlanta. No se levanta nunca. No, todo pelota. Y después Fernández lo termina pisando. A Vieto. Bien por Ceballos en esta. Y bien por Vieto. Por no darse por vencido en esa presión. Termina encontrando premio. De gol y de empate. Recién en el segundo de Tempara y en lo que va en el campeonato. Que había arrancado bien. Ganándole a Ferro. Y después cayó con Agropecuario. Cayó con Estudiantes. De Caseros. Empató con el de Río Cuarto. Y ahora vuelve a sumar de a uno. Pero todavía queda mucho. Cuarenta minutos. Del primer tiempo en Villacrespo. Ochoa Jiménez. Abierto está Chamorro. Prefiere jugar por el medio. Ochoa Jiménez. Dramisino. La devolución para el diez. Pero primero aparece Mulassi. Para rechazar el peligro. Vieto como única referencia de ataque. Del Gasolero que no la pude tener justamente por eso. Y este es Tessilla. Olvida de la posición adelantada. El hombre del bohemio. Era Milton Jiménez. Y por eso hay tero libre para el Gasolero. Seguimos en lo que respecta a la primera nacional. Hay otro gol de Rafaela. Y otro de los delanteros que no para de mojar. Recemos referencia a Enzo Copetti. Dos a cero. El puntero de la zona B campeonato. Le está ganando a Gimnasia de Mendoza. Intenta Valdeunciel. Inteligentemente la dejó correr. Y después es bueno. El retroceso de Dramisino para cubrir ese lugar que había dejado libre Molina. Perales. Bolívar. Perales. Va jugando el bohemio. Este es Molina. Se apoyó exigido con Dramisino. Sin embargo, se las arregla para puntear la Marcioni. Se le termina en la cancha. Al siete del bohemio. Lateral para el Gasolero. Y Perazzo que ya mandó a mover a todos los suplentes. En un ratito repasamos qué alternativas tienen. Bueno. Tanto Lisa como Perazzo pensando en los segundos 45 minutos. Da la orden Ceballos. Se toma su tiempo Balbi. Se mueve Colcera. Lo hace largo Balbi. A la cabeza de Bolívar. La mano de Dramisino. Que ni se queja. Porque efectivamente la había pegado en el brazo derecho. Tiro libre para el Gasolero. La pide Colcera. A jugarlo en corto. Pero lo va a dejar a Balbi. Cerquita lo tiene a Marchioni. También Leis. Y aquí va jugando justamente el número cinco. El toque con Mulassi. A volcar el juego sobre el sector derecho. Se viene Machuca. La presión de Ochoa Jiménez. El pelotazo largo buscándolo a Contreras. Y la pierna en alto. De Ramiro Fernández. Gran responsable del gol del bohemio. Que termina siendo de Martín en contra. Pero. Tras esa incursión ofensiva del lateral izquierdo. Acá se viene Contreras. Buena marca nuevamente. Del hombre de Atlanta. Que termina haciéndola rebotar en el jugador de Temperley. Y esto es lateral. Para el conjunto de unidades de casa. Así como Temperley recibió el balazo de agua fría. O el cachetazo a través del 1 a 0. También sintió el golpe del empate Atlanta. Esa tenencia de pelota. Ese pizar territorio de Temperley. Que se daba. Que se proponía hace unos minutos atrás. Con el empate. Hoy está interrumpido por el momento. Este Marcioni. Pierden de la buena marca de Martini. Sin embargo el rebote le queda a Dramicino. Y ya lo pone a correr a Milton Jiménez. A ver qué pasa con esta. Por el otro lado va a llegar Molina. Prefiere entretener el ataque. Tira del centro Fernández. Rechaza de cabeza. Nicolás de Martini. Y ahora se viene el Chucky Valdunciel. Ya jugó con Marcioni. Uy. La mano arriba. Esto va a ser tarjeta de qué color. Amarilla. El primero de la tarde es. Matías Molina le puso la mano en el rostro. A Chucky Valdunciel. Y por eso todo Temperley se le fue. Encima al asistente. Al número uno. A Del Barba. Pidiéndole la roja. Sí. Aquí la vemos. Valdunciel que toca por un lado. Que va a buscarla por el otro. Le pone la mano en el rostro. Es falta. Y es amarilla. Me voy a coincidir de nuevo con Ceballos. A pesar. Fíjate de la protesta. Ahí la tenemos más de cerquita todavía. El pase. A ver. Y. Ay. Manotazo. El tema es que como no hay. Ni codazo. Ni con el puño cerrado. Viste. Es más. Intentar fregar la. Y te digo que se picó. La corrida. Con Valdés Chamorro. Y con Luciano Balbi. Sí. Yo no sé si compartieron plantel en Lanús. Claro. En el Lanús de. De los mellizos barros esquelotos. Justamente que le hicieron debutar. A Valdés Chamorro. Porque. Los dos pasaron por ahí. Y. Y se estaban discutiendo fuerte. Sí. Sí. Después terminaron me parece a los abrazos. Y ahora lo llama Ceballos. Bueno. Esto será tiro libre para el gasolero. El amonestado entonces en Atlanta. Y vamos llegando. A tiempo cumplido. Ya veremos. Dos o tres minutos más. Por lo que estuvo parado allí con Génez. Ahora en esta. Ahí se prepara el cuarto. Con Aldi. Y mientras tanto hay tiro libre para Temperley. Lo va jugando en corto. Balbi con Valdunciel. No lo puede encontrar a Marchioni. Este es Dramisino. Presiona a Marchioni. Rebota. En el hombre de Temperley. Y hasta los cuarenta y siete iremos. Dos más. Matías Molina. Tiempo cumplido. Para la primera etapa en Villacrespo. Balbi. Lo encuentra a Colcera. Quiere girar. El rebote es para Marchioni. A ver si le filtran la pelota a Contreras. Prefieren corto con Valdunciel. La devolución para Marchioni. Milenaria está abierto. Centro para Viento. El rebote. Otra vez para Marchioni. Y este es Colcera. La pide Machuca. Centro para Contreras. Muy pasado. El envío del 10. Pide perdón. Levanta la mano. Se pierde por el fondo. Saque de arco para el Bohemio. Otra vez. Fue con Colcera. Como alternativa de ataque. No lo veíamos participativo. Desde ese inicio. Porque fijate que a pesar del envión del gol y demás. Con ella aquella presión por derecha. Participativo por ese sector Valdunciel. Después en la definición. Eficaz. Pietro. Faltaba esa participación. Decíamos de Colcera. Con un buen arranque del partido. Mucho tiene que ver con que Temperley. Haya hecho las cosas bien. En ese. O en esos primeros minutos. Después cuando perdió la pelota Temperley. Dejó de tocar la Colcera. Y volvió a aparecer el 10. Lindo Caño. Hablando del 10. De Axel Ochoa Jiménez. Para que lo meta Lentini. Después en la gana del Nacional. Y el tiro libre se da para el conjunto bohemio. La última del primer tiempo. Será en los pies de Jorge Valdecha Morro. Arriba Tesilla. Arriba Perales. Espera Milton Jiménez. Que no tuvo ninguna el 9 del bohemio. No. A ver si se encuentra con este último tiro libre. 46-40 del primer tiempo. Barrera de 2. Que acomoda Papaleo. Vendrá la orden de Ceballos. El tiro libre en la pierna dietra de Jorge Valdecha Morro. A ver si logra sacar ventaja nuevamente el bohemio. Antes de irse al descanso. Advierte Ceballos. La orden del juez. El centro de Chamorro. Al corazón del área. Ah. Pasó Tesilla. Llegaba Marcioni. La vuelve a meter al medio. Lo mete Ochoa Jiménez. Le pega a Bolívar. Termina rechazando de Martini. De punta y para arriba para alejar el peligro del arco de Papaleo. Corre Colcera. Intenta también Fernández. Cuando Diego Ceballos se lleva el silbato a la boca señal en el círculo central. Y dice que se han terminado unos entretenidos 45 minutos entre Atlanta y Temperley. Por ahora ninguno de los dos logra el cometido de sumar de a tres para seguir en la pelea de la zona campeonato. Pero quedarán todo el segundo tiempo para que alguno pueda llevarse el triunfo y seguir soñando nosotros desde el León Colbosti aquí en el barrio de Villacrespo. Hacemos una pequeña tanda y luego de la misma Renzo Maciotra con el análisis del primer tiempo. Con las jugadas más importantes. Con los goles de Martini en contra y los de Vieto. Y mucho más en la pantalla de Teys Sportplay. Tanda y ya venimos. Así pasó el análisis de Renzo Maciotra. Mientras los protagonistas volvían al campo de juego. Los mismos 22 sin cambios en Atlanta, sin cambios en Temperley. Y todo listo para que arranque a rodar la pelota nuevamente en el estadio del Bohemio. En este domingo caluroso. Cerrando el 2020. Buscando a Atlanta y Temperley. Un triunfo que les permita arrimarse a los tres de arriba. Agropecuario 9. Estudiantes de Caseros y Platense 8. Y por ahora Atlanta y Temperley 5. Cuando van a quedar seis puntos en juego. No parece alcanzarle a ninguno de los dos este empate. Y por eso en los segundos 45 minutos. Como decía recién el comentarista. La obligación de los dos equipos. De buscar el arco de enfrente. Y de llevarse los tres puntos. Veremos si eso termina sucediendo o no. Aquí Ceballos que va chequeando que esté todo ok. Mira su cronómetro. Está listo para mover. Federico Vieto. El autor del gol del empate para Temperley. Había todavía alguna cuestión allí. En el arco de Papaleo. Y ahora sí se va acomodando. El asistente de dos flores. Levanta su pulgar. Ceballos que mira para un lado. Mira para el otro. Y ahora sí silba Tazo del árbitro del partido. Y ya están jugando los segundos 45 minutos. Atlanta 1-Templey 1. En la fecha 5 de la primera nacional que tiene en la zona campeonato. Al Bohemio y al Gasolero. Jugando por la pantalla de Teis Sportplay. Tiro libre en el círculo central que es para el Bohemio. Lo quiere hacer rápido Bolívar. El cambio de frente que viene para la subida de Ramiro Fernández. Quiso encontrar de cabeza a Jiménez. No logró su cometido. Lateral. En el sector derecho para Temperley. Efectivo en sus intervenciones. En sus llegadas al ataque Fernández. Porque fíjate que apostó mucho por la derecha. Atlanta con Marcioni con Molina. Lateral por ese sector. Fernández participativo en defensa. Poco participativo en ataque. En la primera que pasó lo hizo muy bien. Y había puesto el 1-0. Y acá se viene Atlanta con Dramicino. Hace la pausa. Toca para atrás. Ya lo encontró a Matías Molina. El único molestado que tenemos en la tarde de Villacrespo. El juego atrás con Perales. Presionado. Busca este largo remate que no encuentra a nadie. Porque Milton Jiménez empezó a picar tarde. Pica esa pelota acá en la mano de Papaleo. Salida para el Gasolero. Mucho de Milton Jiménez en el primer tiempo. Pero de espaldas al arco. Participando en la jugada del gol. Peinándola. Pivoteando en alguna que otra. Insistimos. Poco de frente a la humanidad de Papaleo. Arquero de Temperley. Ya se mueven los suplentes de ambos equipos. Uno mira el Banco de Atlanta. Y la verdad que se encuentra con nombres. Pensando en lo ofensivo. Más que interesante para Aliza. Del 2 al 18 de corrido. Ferrero. Pérez. Ochoa. Precedo. Previtali. Pedroso. Y Luis el animal López que vuelve. Y atención en esta. Porque se viene el Gasolero. Quería Vieto. No pudo encontrar ese pase filtrado. Y por eso termina recuperando a Atlanta para alejar el peligro. Ahora se viene Colcera. En cara el 10. Tiene ganas de volver a pegarle. Pero le mete velocidad. Intenta el taco. Rebota la pelota en tesilla. La termina sacando el propio Colcera. Y esto es lateral para Atlanta. Allí cerquita del Banco de Suplentes de Template. Donde con Pechera Roja. ¿Quiénes son los que entran en calor? Más y otra. También del 2 al 18 de corrido. Mencionamos a Crivelli. A Fleita. Vivanco. Mucio. Es Giacopulos. Antonio Alonso. Molina. Balbi con el lateral. Lo va haciendo para Colcera. Aguanta Vieto. Recupera a Bolívar. Este es... Dramicino. Intentaba Perales. La va teniendo Ochoa Jiménez. Buenas pelotas para Marcioni. Con un toque lo dejó en el camino a Balbi. Pero no pudo superar la marca de Demartini. La baja bien Vieto. Después no lo puede encontrar a Contreras. Cobra la falta. Ceballos, sin embargo, en la mitad de la cancha de Perales. Tiro libre. Para Temperley. Quedó sentido. Federico Vieto. Sí. Sí, sí, sí. Que recibió la infracción así. Justito en la altura del círculo central. Deseamos que Vieto es delantero, por supuesto, por características. Puede jugar de 9 por características. Pero no es ese 9 para ir al roce con los centrales. Para ir a chocar con gente de la talla de Perales. De tesilla, ¿no? Grandotes, corpulentos. Incluso un par de veces lo hizo en el primer tiempo. Y terminó perdiendo, insisto, por cuestiones físicas. Pero si es un 9 más salidor. Que te propone esto. Salir del área y poder jugar de frente con los volantes. Y que tiene gol. ¿Cómo? En la del primer tiempo. Aquí el tren, señor. Sí. Pasa el tren una vez más. Veremos si se pueden subir. Atlanta y Temperley. Valga Solero con este envío de Colseras. Que ahí bien la bajó Valduncí. Él se mete el centro a la media vuelta. Y la termina rechazando Perales. Después va saliendo Valdecha Morro. Intenta aguantar la Marcioni. Si viene la contra del Bohemio. No hay nadie de camiseta azul y amarilla. Por eso Marcioni tiene un taco. La termina regalando. Salió enchufado Temperley. No puede encontrar su juego por ahora en los primeros instantes. El complemento del conjunto bohemio. El lateral de Balbi. De Martini. Mulací. Va jugando el gasolero ahora sobre el sector derecho. Con Machuca. Pelotazo para que vaya Contreras. Salta. Tesilla. Falló el 6 del bohemio. Después termina corrigiendo Fernández. Y el que se la lleva a toda velocidad es Bolívar. Ya se la dejó al número 10. Empieza a encarar Ochoa Jiménez. Suelto para Valdecha Morro. Aguanta el 11. Gira. Se pone de frente a la cancha. Juega con Valentín Perales. Se viene el primer marcador central del bohemio. Nuevamente la pelota para Chamorro. Hace la pausa. Lo ve pasar a Fernández. Se viene Atlanta atajando por la banda izquierda. Sin embargo no mete la pelota al área. Juega en corto con Ochoa Jiménez. Otra vez Fernández. Este Chamorro la pide Marcioni. Que pelota metió para Molina. Se viene y Molina no pudo controlar bien. Sin embargo no pasa el peligro. La mete de taco. Pelea Marcioni. Y la termina sacando de Martini. Qué paciencia tiene Atlanta para mover la pelota de un lado al otro. Lateral sobre el sector derecho para el bohemio. Que empieza... ...hace el arco de papaleo. Bien por Valdecha Morro que se hizo cargo de generar el fútbol. Buen pase en profundidad. Y acá se viene Dramicino. El centro que nunca agarró la rosca. Y por eso murió en la mano de papaleo. Uno recién analizaba las alternativas. Que tiene por un lado Lisa. Que tiene por el otro Perazo. A ver. Pedroso. El animal López. Y jugadores que eran claves. En la etapa anterior del campeonato. Previo a la suspensión. Un gran presente venían trayendo. Y después si analizás en Temperley. Por ejemplo perdió una pieza clave. Casi que me sale de memoria decirlo. Como es la de Messiniti. Que había agarrado una muy buena racha de goles. Grandes rendimientos. Hoy su reemplazante en el plantel. No digo en el equipo. Sino en el plantel. Es Antonio Alonso. El hombre de JJ Urquiza. Que vino como refuerzo. Y que intenta hacer una alternativa de ataque para el equipo de Perazo. Veremos si lo mete a la cancha en estos segundos 45 minutos. El entrenador de Lega Solero. Buscando volver a la victoria después de tres partidos. No solo sin ganar. Sino en los que tampoco pudo convertir. Bueno. Esa cuestión ya la corrigió. Pero ahora le falta volver a sumar a tres. Así es. Otras curiosidades o pequeñas cuestiones estadísticas que hacen en la transmisión. Messiniti no juega más. Decíamos en Temperley. Porque volvió a Independiente. Precisamente Antonio Alonso. El hombre que vino a reemplazarlo. Decíamos nosotros como centro delantero en el plantel. Tuvo una prueba en Independiente. Antes de que se formalice su llegada al conjunto celeste. No quedó. Y bueno. Lo dicho. Está en la primera nacional. Y acá se viene Vieto. Y esto. Y esto. Ceballos de frente. Lo va a amonestar. Alala. Que a mí me pareció penal. Yo me lo comí. Ya lo vamos a volver a ver. El árbitro estaba de frente y a un metro. Y Vieto giró. Cayó. ¿Y qué fue? ¿No le traba la pierna bajo? ¿Perales? Parece. Ahora. Voy a decir dos cuestiones. Que con la rep uno, viste, que tiene esas facilidades. La primera. Ceballos al lado de la jugada. La segunda. Y ahora continúo. Vamos a verla de nuevo. No. Me parece que al final no. Pero ¿sabés qué? Te iba a decir. Ceballos muy cerca de la jugada. Y Vieto no se levantó recontra caliente a protestar ni nada por el estilo. Sino que agachó la cabeza y dijo, bueno. Así que le damos la derecha al árbitro. Se vendió solo, decís vos. En cámara rápida y desde acá, desde la cabina. Apareció. Casi compro. Y acá se viene Colcera. Vuelve a salir penales. Esta sí. Fue falta del 2 de Atlanta. En las polémicas, por lo menos en las dudosas, estamos coincidiendo. En la del gol de Temperley no vemos falta sobre la humanidad del hombre de Atlanta. En la de recién, si bien nos engañó un poco la astucia que tuvo Vieto, tampoco nos pareció penal después en la repe. Y acá se viene el gasolero, se proyecta Balbi. Cerca lo pide Balunciel, tira el centro que rebota en la espalda de Molina. Después no se la puede llevar Marcioni. Presiona el hombre de Atlanta. A ver si nace la contra, se viene el de Chamorro. Atento. Estaba ahí Marcioni. Y no se va a dar esa pelota. Están habilitados. Se viene el gasolero. Se viene el centro de Colcera por abajo. ¡Ay, pedales! Pedales que pone la... Pedales que pone la... Pierna atrás para tirar la pelota al córner. Está mejor Temperley. En el arranque del complemento, hay tira de esquina para el gasolero. Todo lo bueno que ha relatado mi... Cheles de Temperley tuvo como protagonista, más allá de Vieto, por supuesto, que fue el autor del empate, a Colcera. Sí, que permaneció muy movedizo en el inicio del partido. Después tuvo algunas lagunas y ahora volvió a aparecer por la izquierda. Y aquí va a meter este tiro de esquina. Colcera cerrado al primer palo. No pasa el peligro la cabeza de Milton Jiménez. Y la contra para Atlanta. Con Julián Marcioni a toda velocidad. Lo marca Marcioni. Le comete falta. Y se va a ganar la tarjeta amarilla. Sí, señor. Pero una falta totalmente necesaria. Se acomoda el fondo de Temperley. Había quedado demasiado abierto. Tiro libre para el Bohemia en la mitad de la cancha. A veces un tiro de esquina mal ejecutado. Una pelota parada a favor no aprovechada. Te deja mal parada en el fondo. Como le pasó recién a Temperley. El 8. Hacemos referencia a Marcioni. Tuvo que camisetear a Marcioni. El hombre de Atlanta. Por eso la amarilla. Tiro libre en la mitad de la cancha. Se acomoda Perales. Lo charla Ceballos. Se le acerca Colcera. Reclamándole, me parece, aquella de Vieto. Marcándole el área. 9 minutos y 20 segundos en el complemento. Uno para Atlanta. Uno para Temperley. Fecha 5 del Nacional State Sports. Nosotros mencionábamos al 10 como participativo Colcera. Del otro lado, Joaquín Ochoa Jiménez. Ha estado, o por lo menos a título personal, como Axel Ochoa Jiménez. Pero Axel Ochoa es el otro hombre que está en el banco. El lateral izquierdo. Se viene Chamorro. Soltó bien Dramicino. La pelota para Marcioni. Y esto. Y esto volvió a caer un hombre en el área. Marcioni. Y ahora, claro, todo Temperley le pide amarilla. Porque si Abrieto la amonestó, en esta entiende. Los jugadores de Temperley. Que si no hubo penal, hubo simulación. Pero tranquilamente pudo haber caído producto de la jugada. Ahora Ceballos se toma su tiempo. Lo va a llamar a Julián Marcioni. Y lo amonesta. Ahí está. Sí, señor. Amarilla para uno de los atacantes allí. De Atlanta. A ver. Da la sensación de que se deja caer también antes de que... Claro, Balbi va al piso en un lugar donde no es lo aconsejable. Pero Marcioni quiso aprovecharlo antes de que se generara el propio contacto con el defensor. Por ahora, un correcto partido de Ceballos, entonces. Sí, señor. Abrazo para Fede Kotlar. Para Emiliano Lentini. Prendidos del otro lado en la transmisión. Y a propósito, de Axel Ochoa. El que sí está en el banco. El que es lateral por la izquierda. Durante la pretemporada. Incluso fue transmisión en Amistosos de pretemporada de Ticexport Play. Fue titular. Incluso antes del parate también lo era. Hoy el lugar es de Fernández. Y acá se viene justamente Fernández proyectándose por la banda izquierda. Sin embargo, Ochoa Jiménez hace la pausa. Ahora sí se la da al 3. Juega atrás con Valdecha Morro. En cara al diestro. Se vuelve a poner de frente. La pide Marcioni. Y el centro al segundo palo para que la baje de primera. Prefiere hacer un toque primero. Se viene. Está Jiménez. Se la sacó del Bucha. Dramicino. Se molestaron entre el 8 y el 9. Fue buena esta para Atlanta. Cuando decíamos que estaba mejor el gasolero. Responde el bohemio. Está leyendo el partido en Villacrespo. En 11.30. Esto sigue 1-1. Me quedo con esa parte de tu relato. Se molestaron. Tanto Dramicino como Milton Jiménez. Los dos venían de frente al arco. Uno más cómodo que el otro. Pero ni uno ni el otro justamente. Pudo ejecutar el latigazo. Pudo sacar el derechazo. Por eso hay salida. Para Papaleo. Y va saliendo del fondo. Machuca. La pelota para Contreras. Que hoy no viene el 11. Lo dejó en el camino a Fernández. Pero después se la adelantó demasiado. Y por eso el lateral en cuarto de cancha. Es para el conjunto bohemio. La pide Chamorro. También Ochoa Jiménez. Viene la pelota sin embargo para Milton Jiménez. Se apoya de primera con el número 10. Que mete sobre Pique buscando a Marcioni. El rebote le cae a Dramicino. De cabeza otra vez a buscarlo a Marcioni. Salta gana de cabeza. Y Mulassi para rechazar el peligro. La pelota va del 2 al 2. Aquí la tiene. Pirales soltándola para Valé Chamorro. Pasó bien el 11. Lo marcan 2. Ya se la soltó a Molina. Otra vez Chamorro. Y acá la tiene Dramicino. Juega en corto con Ochoa Jiménez. Ya se proyectó Ramiro Fernández. Fernández la pelota a Mano a Machuca. Le propone el Mano a Mano justamente. Viene Fernández buscando la línea de fondo. Cuando uno encuentra jugar para atrás. Aquí se viene Ochoa Jiménez. De vuelta lo va a encontrar a Fernández. De primera para Ochoa Jiménez. Encontraron los zurdos. Y Machuca. Que termina por cortar el peligro. Después el apoyo de Vieto no es bueno. Lateral para Atlanta. Que volvió a dominar la pelota y el campo. Sí. Y que tuvo la anterior. En la que muy bien marcado por Micheles en su relato. Se molestaban entre comillas dos atacantes. Es eso Atlanta. No es atacar por las bandas. Es llegar con mucha gente de frente al arco. Por momentos con peligro. Por momentos con imprecisiones. Pero no resigna a su idea. El equipo de Lisa que va. Rechaza a Mulassi. La pelota pica. Y se va por un costado. Pelota lateral. A ver si lo apura Perales. No. Lo va a dejar a Fernández. Se va acomodando el fondo del Bohemio. Charla pedazo con uno de sus asistentes. Pensando quizás en la primera modificación. Del partido casolero. Lisa paradito. Pegado a la línea de lateral. La buena marca de Mulassi. Cayó. Dramisino. Se pierde por línea de fondo. Saque de arco. Para Temperley en 14. Ya casi. Del segundo tiempo. Hacemos un repaso por la primera nacional. Rafaela sigue ganando 2 a 0. A falta de 30 minutos. Sobre Gimnasia de Mendoza. Lo propio hace Barraca Central. Sobre Abraham de Puerto Madryn. Lo propio hace Almagro. Con goles de Romat. Y Facundo Suárez. Sobre All Boys. 0 a 0. Entre Gimnasia de Jujuy. E Instituto. En un ratito le comento. Qué pasa en la primera B. Y qué pasa con Almirante. Y acá se viene Atlanta. Milton Jiménez. Se busca espacio para sacar la bomba. Se viene Jiménez. La sacó. Pero de la cancha. La sacó directamente. La jugada quizá pedía un remate. No de estas características. Se fue para arriba del alambre. Y este saque de arco para Temple. Decíamos. Jugó mucho de espaldas al arco en el primer tiempo. Jiménez. En este segundo tiempo. Aquí se las ingenió bien. Saliendo mucho. Es cierto. Pero bien del todo. Para ponerse el arco de frente. Claro. A la hora de la resolución. El relator jugaba un poco y decía. Saca la bomba. Pero finalmente. Sacó la pelota del estadio casi. El pelotazo de Papaleo. Devuelve Bolívar. Jiménez. Ochoa Jiménez. Buena marca de Contreras. Que se va a esforzar para evitar. Uy. Pero después se termina resbalando. Evitó el lateral. Pero se la terminó regalando de igual manera. Valde Chamorro. Perales. La pide Dramicino. Lo encuentra el al ocho. Quiso jugar de primera. No fue bueno el pase. Sin embargo la vuelve a capturar el hombre de Atlanta de cabeza. Perales. Y atención porque falló Demartini. Se viene Marcioni. Lo tiene segundo. Y está. Rebotó en Mulassi. Que salió el cruce providencial. Otro resbalón. De un jugador de Temperley. Casi le cuesta caro. Hay tiro de esquina para el Bohemio. No te podés equivocar. En general. En la primera nacional. Menos en esta clase de partidos. Que definen cosas importantes. Se patinó Demartini. Aprovechó. Se avivó Marcioni. No resolvió bien el 7. De todas maneras. Tiene un segundo intento. Con este tiro de esquina. Atlanta. Iba Tecilla. Iba Perales. Quiere Jiménez. La orden de Ceballos. Vendrá el envío de Chamorro. El punto del penal. Falló Papaleo. Queda bollando la pelota. Y la termina sacando Mulassi. Después se confió Colcera. Arriba de Martini. Está viva esta pelota. La vuelve a meter Dramicino. No. No valía. No valía. Porque Ceballos cobró la falta sobre Colcera. Que jugó al límite. Por poner el cuerpo e intentar ganar la posición. Casi termina. Perdió el balón. Pasó el peligro para el gasolero. 16. Sale del fondo Temperley. Envío venenoso. Complicado. No solo por cómo venía la pelota. Sino porque iba a la altura prácticamente entre el área chica y el punto del penal. Mucha gente para colmo allí. El arquero un tanto tapado. Salida en falso de Papaleo. Se salvó en esta. A través de la pelota parada. Temperley. Recién estaba mirando el banco de Temperley. Por momentos Cribelli. El arquero suplente. Experimentado. Claro. Referencia en el cuadro gasolero. Que no está entrando en calor. Por momentos es un técnico más. Dando indicaciones. Pegadito. No te digo a pedazo. Pero sí de su posición de pie. Haciendo incluso gesticulaciones con las manos. Bueno. Lo que tiene. Ser una voz autorizada dentro del club. Un jugador experimentado. Pero le toca mirarlo desde afuera. A Federico Cribelli. Pero también juega su partido en parte. Y de alguna forma adentro del campo de juego. Dando indicaciones. Aquí se viene Perales. Pelotazo largo para que vaya Molina. Tan largo que se va de la cancha. Y por eso es lateral. Para el conjunto gasolero en la mano de Luciano Balbi. ¿Y qué pasa con la fragata en la primera vez? 2 a 0. Sigue ganando. El ascenso de Almirante. Sí. Empata Villa San Carlos. Esto le permite que no lo alcance. Lo propio hace Tristán Suárez. Y se sigue dando esta combinación de resultados. Es decir. Sigue ganando Almirante. Sigue sin ganar Villa San Carlos. Y sigue sin ganar Tristán Suárez. Habrá ascenso de Almirante en media horita. Lo que no pudo hacer Atlanta. Lo que no pudo hacer San Martín de Tucumán. Que es revalidarlo de hecho antes de la pandemia. Y ganarse este primer ascenso. Incluso Almirante. Sin tener que jugar esa final. Bien por el equipo de Isidro Casanova. Y aquí ataca el Bohemio. Le adelantó demasiado Chamorro. El rechazo de Balbi. Que mira. Le salió un pase para Contreras. Son tres que atacan para Temple. Está viva esa pelota. Intentaba Colser. Le mete la cabeza a Fernández. Lateral. Para el elenco celeste. Veremos cómo juega esto de los cinco cambios para cada entrenador. No solo por el cansancio típico de una tarde calurosa de verano. Sino también por esto que decíamos. De todo lo que se juegan. De que por el momento da la sensación en este segundo tiempo. Que con los 22 protagonistas. Por supuesto 11 de cada lado. No está encontrando ninguno de los dos cuerpos técnicos. Tal vez aquella llave. Por lo menos para ponerse 2 a 1. Arriba nuevamente en el marcador. Entonces me interesa ver qué va pasando después en los bancos de suplentes. Y el movimiento que hay. Mirá. Justamente hablando de movimientos. Me parece que le diste la mente de este brazo. Porque aceleraron 3. 3 variantes va a meter. Le gano. Ahí va. El gasolero. Algunos los veo. Creo que por allí uno es el 17. Es decir. Uno es Antonio Alonso. Veremos quiénes son los otros dos. Pero primero el ataque de Atlanta. Con Molina. El toque atrás con penales. Va pegando la vuelta el bohemio con tesilla. Volcando el juego sobre el sector izquierdo. Adelanta la pelota. El zurdo central. Que tiene el equipo de Villacrespo. La termina perdiendo. Y esto es lateral para el gasolero. Aguanta Vieto. La termina perdiendo también peligrosamente el delantero. Chamorro. Soltó de tres dedos para la proyección de Matías Molina. En el área va a esperar Jiménez. También Marcioni. Se viene Molina. Mete el centro para Jiménez. Muy largo. La aguanta de cabeza. Otra vez de cabeza. Queda bollando la pelota. Y termina rechazando Mulaz. Y no pasa el peligro. El rebote de tesilla. Aquí Fernández. Valde Chamorro. Va jugando hacia el medio con Agustín Bolívar. Queda abierto Matías Molina. Prefiere pasar primero por perales. Se va adelantando el marcador central del bohemio. Cruza como un mediocampista ofensivo. Pero vuelve hacia atrás. Otra vez para Bolívar. Abre los brazos Fernández. Ya lo vieron al tres. La baja de primera. Se acomoda. Tira centro. No. Encara para el medio. Y otra vez Chamorro. Y ahora sí se impone el centro. La mete flotada esa pelota. La pelota rechaza de Martini. El rebote de Marcioni. No sale nadie a la marca. Tiene espacio para levantar la cabeza. Mete centro. Segundo palo. Salta Ochoa Jiménez. Jiménez. Y de Martini. En el segundo palo. Y aquí Chamorro. Saca el derechazo. Rebota en un hombre de Temperley. Intenta Jiménez la pirueta. Pero con jugada peligrosa. Cobra la falta. Ceballos pasa el peligro para Temperley. Esto sigue 1-1. Y se vienen los cambios en el gasolero. Sí. Y habrá que ver si entraba la pelota. Pero así como de Martini. Se metió con pelota y todo. En el primer tiempo aquí prácticamente ante la duda. Te digo que terminó salvando a Temperley de una segunda caída. A ver. 15 por 10. El primero. Nicolás Bucio. Así es. Con camiseta 15. Lo dicho. Adentro del campo de juego. El que se retiró por allí. Finalmente me parece que el 9. Igual de un 100. Igual Coltsera también se va. Ahí está. ¿Quiénes más se retiran? A ver. Miren ustedes. Me sorprendí. Con camiseta 7. Vieto se retira. Y con camiseta 10. Coltsera. Uno de los que ingresa allí. Cerca del círculo central. Con camiseta 17. Es Antonio Alonso. Y ya chequeamos quién es el último. El que está allí. Cerquita de Ceballos. Que fue el tercero en ingresar. ¿Mistró el Acópolos? Ya le digo. El 16. Entonces sí. Pero entonces sacó a los 3 de ataque. O sea, a los perazos. Estamos hablando de Valdunciel. De Vieto. Y de Coltsera. Metió a los 3 también. Para refrescar la zona ofensiva. Antonio Alonso. Mucio. Y lo dicho. El Jacópolos. Que acá la mete con un buen taco. Encontrándolo Alonso. Intentaba nuevamente el Jacópolos. Pero se había ido esa pelota. Y el lateral es para el Bohemio. 16 entonces. 15, 16 y 17. Así es. Ya chequeadísimo. El tema es que bueno. Así como es un aliado para. Para los entrenadores. Les lleva su tiempo. ¿No? Al árbitro del partido. Andar anotando. Y por eso después. Si bien nos tenemos acostumbrados. A grandes adiciones. En el segundo tiempo. Por parte del árbitro. De mínima se juegan. Cuatro minutos. Casi siempre. Y ahora Lisa. Que charla con uno de sus asistentes. Se viene quizás también. Alguna modificación en el Bohemio. Será tiempo. Del animal López. Buscando gol Atlanta. Acá se viene Tecilla. La pelota de Valdecha Morro. Encara el 11. Lo marcan dos. Por eso tiene que tocar para atrás. Se hace manija del juego. El número 11. Buena apertura con Bolina. A ver si. No la puede ni dominar. Bolina tampoco. Iba a poder tirar el centro. Y por eso es pelota para el gasolero. Trato de. Cosa que por supuesto no puedo. Y no lo digo de forma literal. Pero trato de meterme un poco en la cabeza. En la mente de Perazo. Trato de interpretarlo. Si querés decirlo así. Y por qué sacó a los tres hombres de ataque. Bueno. Creo que tiene que ver con que. Fueron los que hicieron el desgaste. Cuando Temperley no tenía la pelota. Mucha presión alta. Mucha intensidad. Más que nada en el primer tiempo. Pueden haber. Fundido motor. Se pueden haber cansado. Insistimos por supuesto desde lo físico. Y por eso. Tres nuevos atacantes para el equipo visitante. Arriba Perales. No podía Jiménez. Este es el recién ingresado. Elia Copulos. Pumba. Balbi que la pone. Alta y larga. Para que salte este silla. No con la cabeza. Así con la pierna diez. La termina sacando al lateral. Lo hace rápido Elia Copulos. Se viene Alonso. La pelota al medio nuevamente para Elia Copulos. Y aquí se viene Contreras que cambió de banda. Siempre Elías Contreras lo marca Molina. Busca espacio para tirar el centro. Mete la pelota al medio y rebota. En el jugador de Atlanta. Para que la pelota se vaya a un nuevo tiro de esquina. Para el conjunto gasolero. Se ilusiona la gente de Temperley. Que tiene córner del sector izquierdo. Sí, que fue por ese sector. Que lo aprovechó y lo puso en ataque a Contreras. Amago por uno, por dos. Rebote y córner. Y de amarilla. Y más precisamente para el dieciséis. Elia Copulos. Otro amonestado en el partido. Bueno, este por hablar básicamente. Claro, sí, sí. Parece que sí. Acomodó. Para meterla por allí. Marchioni. El envío abierto. Se pasó Rago. Y no pudo conectar ningún jugador de Temperley. Sin embargo, el rebote es para Mulazzi. Lo encontró bien a Contreras. Mete el centro. Rebota. En Bolívar. Era Tecilla el que había ido al piso. Y hay córner ahora desde la derecha. Para Temperley. Que se queda en el área de Atlanta. 25 ya del complemento. Uno para el Bohemio. Uno para el gasolero. Resultado que no le sirve a ninguno. El centro que viene al punto del penal. Allí donde estaba Ochoa Jiménez. El rebote es para el elenco visitante. Sin embargo, tiene que volver para atrás. Marchioni con Balbi. Que encara para la pierna diestra. A ver si mete el viandazo. Porque se había quedado por allí Mulazzi. Falla el hombre del Bohemio. Termina corrigiendo Molina. Devuelve de cabeza a Leis. Intenta el Iacopulos. Se anticipa. Molina. Leis. Pone el cuerpo Contreras. Ah, buena apertura esta. Se viene Nicolás. Amucio que busca el arco. Rebutó en Bolívar. Y después el rechazo de Molina. Pifiado. El remate de pierna diestra del hombre de Atlanta. Se va por línea lateral. Es reposición de manos para el gasolero. Que hace un rato está instalado en el campo rival. Sí, es verdad. Ahora ha inclinado futbolísticamente hablando la cancha. Recién con Mucio recostado sobre la derecha. Intentando patear con pierna zurda. Rebote por medio. Y en la segunda jugada. Otro rebote deriva en este lateral peligroso para Temperley. Se adelanta Machuca. Se preparan dos cambios en el elenco local. Se viene el animal López. Veremos si será la última esta para Jiménez. Intenta desde el piso Marción. Y la termina recuperando Leis. Ya soltó para Mucio. Se viene el 15. Dejó a uno en el camino. Siempre Mucio al piso. Bolívar. Pelota al córner. Tiro de esquina para el gasolero. Está mejor el Celeste. A ver si puede encontrar la red. Movedizo. O por lo menos participativo. Se propone por el sector derecho Mucio. Al ser zurdo siempre engancha. Ir para el medio. Y después termina yendo por fuera. Primer cambio del partido. En Atlanta. Claro está. Tiene que ver con el ingreso. Del número 18. Luis. El animal López. Puesto por puesto. Se retira con camiseta 9. Milton Jiménez. ¿Y quién más se va? El 5. Bolívar. Bolívar. Con camiseta 5. Y entró Precedo. Me parece. Con la 15. Ya lo tenemos. Chequeando. Pero ahí el animal López. A defender esta pelota. También en primera instancia. Se viene el córner. Cerrado. De Mucio. Es Elia Copulos. El que va. A volver a ejecutar. Este tiro de esquina. Cerrado del sector derecho. Precedo y López. Los cambios en Atlanta. Se viene otro córner. Para el ganzolero. Esta vez al punto del penal. Allí donde estaba el animal. López para rechazar. Y el rebote es para Mulassi. Que termina la jugada. La pone también en la tribuna. Saque de arco para Atlanta. Que lo quiere hacer rápido. Con Rago. Mete el pelotazo. Para que vaya Marcioni. Primero. Como último hombre. Balbi. Para rechazar la pelota. Queda viva. Devuelve Molina. Otra vez Balbi. La baja en el medio. Por aquí. Dramicino. Chamorro. Perales. Tecilla. Ochoa Jiménez. El toque no fue bueno para Fernández. Bien por Mucio. Que entró bien. Le hicieron bien a priori los cambios al gasolero. Veremos cómo le resultan al Bohemio. Este es Leis. Marchiori. Abierto Balbi. Prefiere jugar primero con Departini. Se viene el capitán. Presiona el Bohemio. Las pelotas para Mucio. Abierto está Elia Coppulo. Se viene el chiquilín. Ya soltó para el exigre. Este es Emiliano Elia Coppulos. Balbi. La pide Alonso. La entretiene el gasolero. Elia Coppulos. Se muestra a Mucio. Juega la personal. Había falta de Molina. Que no. Dice Ceballos. Y por eso ya. Recupere el Bohemio. Doble cambio propone Elisa. El primero puesto por puesto. Se retira un nuevo de área como Jiménez. Ingresa otro. Como López. Después de estar inactivo. Después el otro cambio de la mitad de la cancha. Si bien es volante por volante. Son distintas características. Se va a Bolívar uno de contención. Ingresa Precedo que es. Más de jugar en los últimos metros. O de tres cuartos de cancha en adelante. Se la empieza a jugar el local. Porque el empate no le sirve. Ya lo hemos repetido varias veces a lo largo de la transmisión. El punto deja a Atlanta y a Temperley. Prácticamente. Sin opciones de pelear hasta el final. Por el ascenso. Por la final. Claro. Por el primer ascenso. Y ahora hay un hombre de Atlanta caído. Es el cuatro. Matías Molina. Así es. Uno de los amonestados. Y no sé si puede seguir. Se fue solito. Sí. Hay dos hombres de Atlanta que se preparan para ingresar. Tal vez uno sea para reemplazar al cuatro. Veremos. A ver. Se va a ir entonces Matías Molina. Que ya dejó el campo de juego. Entró Previtali. Para acomodar me parece a la mitad de la cancha. Sí señor. Con camiseta número 16. Veremos si queda parado finalmente con tres en el fondo de Atlanta. Ahora veremos cómo es la disposición. Afuera el siete. Cuando decimos siete. Hacemos referencia a Marcioni. Pedro. Pedroso. Claro. Y se fue Dramicino me parece a ocupar el sector derecho de la defensa. Y Previtali como volante central. En la mitad de la cancha. Claro. Tuvo que acomodar Liza. 30. Casi 31 del segundo tiempo. Acá se viene atacando Temperley. La falta sobre Alonso. La cobra Ceballos. Y hay un lindo tiro libre para Temperley. Buscando el gasolero. El triunfo después de tres partidos sin poder ganar. Lo tendrá en la zurda de Leacópulos. Sí. Usó bien el cuerpo. Antonio Alonso. Que había salido en esta del área. Puso bien la pierna primero. Para que justamente el hombre de Atlanta. Su marcador en este caso que venía de atrás. Lo termine tocando abajo. Hay tres hombres, fíjese, para acomodar la pelota. Veremos quién es el que ejecuta en Temperley. Y hay unas cuantas camisetas azules. También en el área rival. Me parece que va a ir el 16. El zurdo, Mucio. El Iacópulos y Contreras. El Iacópulos, claro. El Iacópulos el 16. Sí, señor. Uno de los amonestados, claro. Te digo, le puede molestar el sol a Rago. Porque cae sobre ese arco. Veremos si busca justamente remate directo El Iacópulos. Si va Contreras. El Iacópulos al arco. Rebote. ¡Es travesaño! El rebote en la barrera. Que me parece termina salvando al bohemio. Porque se había pasado Rago. El travesaño lo salvó Atlanta. No pasa el peligro. Hay córner para Temperley. Fue el zurdo nomás. Va de nuevo. Y el envidio que viene al corazón del área. Salta López. También te silla. No pasa el peligro. El Alonso que la va a correr por línea de fondo. Toca atrás con Marchion. Y pelota al área para que salte. Mucio el cabezazo del chiquilín. No le pudo dar fuerza. Y por eso el saque de arco para el bohemio. Que recién estuvo al borde de caer nuevamente en el marcador. Sí, decíamos. Fue nomás el zurdo. Fue Iacópulos. Otro de los amonestados que propone Temperley en el partido. Hay rebote por medio en la barrera. Y otra vez el travesaño. Como en el primer tiempo la había pasado a Colsera. Le ahoga el grito al gasolero. Tiro libre para Temperley. Está mejor en Celeste. Hace un rato que Atlanta no logra jugar en campo rival. Con dominio de pelota. Con llegada. Con situaciones. Y acá va en esta. El equipo de Pedrazo. Con el envío que será de Iacópulos. Por el segundo palo va a llegar Elías Contreras. Subió también Mulassi. Espera de Martini. Se viene el zurdazo de Iacópulos. Dos López. Para rechazar. Pero Ceballos cobra la falta. En la media luna. Tiro libre para el Bohemian salida. Decíamos dos veces el travesaño. Salvo a Atlanta. Por ende le dijo que no a Temperley. Primero con una vivada en aquel primer tiempo de Colsera. Utilizando la posición de Rago adelantado. Intentando ponerla por arriba del arquero. Y ahora en este tiro libre. Y acá se viene Fabricio. Se encontró con el animal. López que soltó para Ochoa. Había sido buena. Se encontraron. Pedroso y López. Y la contra para Temperley. Me parece que van a quedar 12 o más minutos apasionantes. Donde será golpe por golpe. A ver quién se lleva los tres puntos. A ver quién sigue soñando más allá del 31 de diciembre. Aquí Chamorro. Abierto está Dramicino. No la puede controlar. Se le va la pelota. Lo quiere hacer rápido Balbi. No lo encuentra a Eliacopulos. Por eso juega en corto. Con Marchioni. Pelota para Alonso. Arriba Perales. Le gana en el lateral. Oh, mirá. Dice que es para Atlanta el árbitro. Más atrás. Y ahora. ¿Cobró para Temperley? ¿O cobró falta? Ahora para Temperley. Mire usted. Claro. Porque Ceballos le decía más atrás. Lo sacó casi de la mitad de la cancha. Era la altura del banco de suplentes. Y ahora el lateral para el gasolero. 35 casi del segundo tiempo. Contreras. Balbi. Eliacopulos quiere soltar con Balbi. Buena presión de Ochoa Jiménez. El toque para Perales. Y el remate para que se las arregle el animal López. Gana Mulassi. Salta Contreras. Intenta Alonso. No puede nuevamente con la marca de Perales. Ahora el que la pierde es Valdecha Morro. Se equivocó. Prevital. Y se viene Eliacopulos. La pide Alonso. Soltó destaco para Marcioni. Buena recuperación de Dramicino. Y ya soltó para que venga Martín Previtali. La devolución que termina rebotando en un hombre de Temperley. Por eso es lateral para Atlanta. Previtali. Perales. Tecilla. La pide Ochoa Jiménez. Va adelantándose Tecilla. Ya soltó para Fernández. Buena marca de Machuca. Era Musio el que estaba por allí. El lateral para Atlanta. Pero primero la última modificación. ¿Quién le quedó? Pérez u Ochoa. Exactamente. Y es el últimamente mencionado. Axel Ochoa con camiseta 14 para la cancha. Sí, un lateral con más oficio de lateral que Dramicino. Exactamente. Afuera. Dramicino. Intenta Previtali. Recupera Temperley. Marcioni se tomó un tiempo de más. Presionaba López. Ya va soltando para Luciano Balbi. Picamucio. Pelotazo largo que viene buscándolo a Elia Copulos. Gana el recién ingresado Ochoa. De pierna zurda que la mete hacia adelante. Intentaba Valdez Chamorro. Presiona Fabricio Pedroso. Recupera Marchioni. Este es Demartini. El toque atrás para Papaleo. Que hace un largo rato que no es protagonista del juego. Pelotazo largo del arquero de Temperley. Salta Contreras. Gana de arriba Tesilla. Este es Ochoa Jiménez. No le baja nunca la pelota. La termina perdiendo ante la presencia. La Marchioni. Buena pelota para Musio. Tiene triunfo Tempelay. Musio. La pelota al medio. Y lo termina sacando Valentín Perales. Me parece que no se animó nunca a pegarle con la pierna derecha a Musio. Tenía el mano a mano con Rago. Prefirió el centro al medio. Y terminó salvando el 2 del bohemio. Sí. No se animó al remate. Le quedó para colmo para la inhábil. Centro rastrón. Para el que llegara de frente con pierna derecha. Despeje de Perales. Y esta oportunidad para el equipo de Perazó. Y aquí se viene Eliacopulos. Queda corta. Rechaza Valdechamorro. El rebote para Marchioni. La mete pinchada para la presencia de Martini. En posición adelantada. Parecía Antonio Alonso. No valía. Salida del fondo para Atlanta. Ya casi 38 del segundo tiempo. Cuando pasa una vez más el tren. Pero me parece que por ahora Atlanta y Temperley no se suben. Y no le sirve para nada el resultado a ninguno de los dos. Quedan prácticamente afuera de toda pelea. Tienen que ir a buscar sí o sí un gol por lo menos. Que los pongan en ventaja nuevamente. Previtali. El que se viene por aquí es Ochoa. Perales. Imaginando con Tesilla. Valdechamorro. En el medio Previtali. Intenta Atlanta sin resignar la idea. Buscando por abajo. El rebote favorece a Ariman López. Después la buena marca. De Nico de Martini. Que después la pincha para que se venga Emiliano Eliacopulo. Retrocedía López. Le comete falta. Y esto es tiro libre para Temperley. En la mitad de la cancha. Lo quiere hacer rápido Marchioni. No tenía con quién jugar. Por eso le pega el grito Balbi. Le dice. Déjame a mí. Y será el lateral izquierdo. Entonces. Quien acomode esta pelota. Es cierto que no se apura Temperley. Lo marcaste desde el primer tiempo vos. El cambio de frente para intentar encontrarlo a Mucio. La baja de cabeza. Sin embargo se la regala Previtali. Presiona Contreras. Parecía con falta. La ley de la ventaja. Es lo que le pedía Preseo. Pedroso. Y aquí se viene Chamorro. Marca Lays. Se cobra la falta. El propio Chamorro. Lo hace rápido. Pero Ale no. Se la da. Al número 11. Ahora sí. La apertura con. Precedo. Le pasó Ochoa. Le pica Pedroso. Prefiere jugar hacia el medio con Previtali. Y este. Echa Morro. Se cayó Lays. Tiene espacio para ir el Bohemio. Apertura con Ochoa. Le pica Fabricio. Pelota para Pedroso. Tiene que ser de primera. El centro que viene para López. Por arriba del travesaño. Se lo perdió el animal. Se lo perdió López. El centro de Pedroso. El cabezazo de López. Que se queda ahí. Mirando el arco. Viendo. Como fue. Esa pelota no entró. Lo tuvo Atlanta en 39. Se lo perdió el animal. Y se lo perdió López. Le ha dado muchas satisfacciones. No solo a Lisa. Sino también al hincha de Atlanta. Pedroso López. Desgorde por derecha justamente de Pedroso. El relator Micheles pedía gritos centro de primera. Así lo interpretó también en vivo y en directo Pedroso. Buen centro. Pinchadito. A la altura del punto del penal. Solo. Créanme que solo López. López no le pudo dar del todo hacia abajo. El frentazo se le terminó yendo por arriba del travesaño. Clarísima. Clarísima para el bohemio. Algo más tiene que haber. Más y otra. Se viene Mucio. Juega con Eliacopo. Los penales desde el piso. Y aquí el que intenta es... Precedo. Mientras tanto quedó sentido. El jugador de Temperley. Me parece que Contreras en ese... Sigue el once. En ese largo rechazo de Tesilla que le adelantó demasiado la presión del jugador del gasolero. Que lentamente se pone de pie. 41 casi. Se nos termina el partido en Villacrespo. Por ahora uno a uno Atlanta y Temperley. Respiran agropecuario, estudiantes y platicos. Fíjense que saben que lo más probable es que de aquí al final, en estas últimas tres fechas, se van a definir el lugar en la final en mano a mano entre esos tres equipos. Y acá se viene Valdecha Morro. Pica toda velocidad Ochoa. La dejó correr Pedroso. No lo entendía López. Pelota lateral. Lo evita Alonso. Sin embargo no hace más que regalársela al fondo del bohemio. Lo que volvió a adelantarse en el campo. Iba con Previtali. Ya soltó para Valdecha. Morro. Abierto está. Precedo. Lapide Pedroso. Como doble referencia Ochoa Jiménez. El animal López pone toda la carne al asador del bohemio buscando un triunfo en casa. El primero del campeonato. Después de dos derrotas consecutivas. Se viene Perales. Fíjense para el chaborro. Jonse. No entra. Tiene problemas. Silla. Sí. Silla. Más cajeras. La pierde. El fondo del bohemio. Y se viene Alonso. Mano a mano con Perales. Es uno contra uno. Se le termina la ilusión en ese rebalón. ¿Cuántos se han caído los jugadores de Temperley? Sí. Y en esta le costó demasiado caro. Antonio Alonso. El pelotazo de Tesilla. Para que corra Pedroso. Lo marca Balbi. ¿Va a llegar Fabricio o no? No llega Pedroso. Se le termina la cancha. Y Liza. Mirá cómo pide. Que adelante las líneas. Cuando Pedroso mete la última variante. No. Le va a quedar una más. 18 por 11. Adentro Molina. Con camiseta. Lo dicho. 18. Afuera el 11. Elías Contreras. A veces uno cuando va analizando el juego. Le da a veces como para analizar lo estadístico. A veces lo de color como hablábamos. De los arqueros. Ahora lo que propongo es. Ochoa como lateral por derecha. Es zurdo. Es poco visto. Hace poquito lo vi en Racing. Con Soto. Y un intento de BKC. Se de ponerlo por ese sector. Si recuerdo. Laterales derechos por la izquierda. Casco. El doctor Paredes por ejemplo. Claro. Pero lo vio. Me parece cansado. Dramis. La lesión de Molina. Que no estaban los planes. Tal cual. Acá fue por una cuestión. Que fue llevando el partido. A que se dé el cambio. Totalmente. Totalmente. El lateral justamente de Ochoa. Tecilla. Fernández. Se fue el sol. Nos deja respirar. A nosotros y a los jugadores también. Después de tarde calurosa. En Villa Crespo. En toda la ciudad de Buenos Aires. En la provincia también. Y probablemente en todos los puntos del país. Desde cualquier lugar. Desde donde nos estén siguiendo. Por la pantalla. De Stacy for Play. En este domingo de diciembre. Domingo de definiciones. En la primera nacional. Atlanta y Temperley. Se quitan la ilusión entre sí. En esta primera etapa. La falta sobre Balbi. El tiro libre en salida. Que será. Para el gasolero. 44. Tenemos ya. En lo que va del segundo tiempo. ¿Sabés por qué me termina. Entre comillas. Quedando un sabor agridulce. Más que nada. Del último tramo. Del segundo tiempo. Últimos 15. 20. Porque me da la sensación. Que obviamente. En la mente de los 22 protagonistas. Y de los cuerpos técnicos. Está ganar. Porque es el único resultado que sirve. Yo no vi que hayan. Entre comillas. Como se dice en la jerga futbolera. Que hayan quemado naves. ¿No? Como que hayan arriesgado demasiado. Por el triunfo. Y me parece que eso refleja. Este resultado final. A ver. Resultado transitorio. Mejor dicho. 1 a 1. Veremos. Ahora sí. Viene la palabra. Final. Veremos en el final. Si ese arriesgar. Se da en los últimos minutos. Intenta. Marchionni. Aquí Previtali. Leis. Heliacopulos. Cae Heliacopulos. Recupera Previtali. No hay falta. Da los 48. Iremos. Se vio en ocho a Jiménez. Pedroso. Se resbala también. El hombre del bohemio. Recupera Temperley. Molina. Gira el 18. Buena marca de Perales. La pinchó. Para Ochoa. Este es Pedroso. Apertura con Ochoa Jiménez. La pide el animal. La pelota para Luis López. Abierto está Chamorro. Prefiere apoyarse con Previtali. Desde el piso. Termina. Encontrando la pelota con algo de fortuna. Se viene Tecilla. Abre con Chamorro. Una de las últimas. Se espera. Luis López. Juega la personal. Chamorro. Y el centro. Y está. Por arriba. También se lo pierde. Pedroso. El cabezazo del 17. Y otro testazo del bohemio que se va por arriba del horizontal. No quiso ser para Atlanta. Esta vez se lo perdió Pedroso. La historia sigue 1-1. Si vamos al ping pong. O a ver por lo pronto quién tuvo las más claras. Sin duda fueron los dos cabezazos del segundo tiempo. Sí. Para Atlanta. En primera instancia el de López. Por encima del travesaño. Y la de recién. Buena maniobra por izquierda. De Valdez Chamorro. Se acomodó para el centro. Es decir, para la derecha. En vivo al segundo palo. Buen enfrentazo de Pedroso. Pero no bajó a tiempo la pelota. Las dos más claras para los dos ingresados. Pedroso y López. Es en Atlanta. 46. Intentando Atlanta. Recupera Marchioni. La pide Machuca. Pelota para Mucio. La llega a puntear pero no va a evitar. El lateral que será para Ramiro Fernández. Ya juega con Tesilla. Pelotazo para el animal López. La aguanta Ochoa Jiménez. Desaparecido el 10. En los últimos minutos. Y aquí se viene Leacópulos. Y aguanta Alonso. Buena marca de Tesilla. Y va el Bohemio. No se da por vencido. Se viene Valdez Chamorro. Buena esta. A ver si le pega. Valdez Chamorro. Tiene remate. Prefiere abrir con Tesilla el derechazo. ¡Ay! Papaleo. Papaleo abajo. Mirá como apareció Tesilla. Como otro 9. Pero ¿por qué no le pegó Chamorro? Se pregunta la gente del Bohemio. Otra chance de Atlanta. Pudo haber sido la última. Pero. Atención. Porque va. Le recuperó. Precedo. Pedroso. Otra vez la pelota para Fabricio. A ver si tiene espacio para sacar el centro. Lo marca Eliacópulos. Siempre Pedroso. Buena marca de Eliacópulos. Para tirar la pelota al lateral. Quedan 30 segundos. Se tira el hombre. Se te va. Se te va. Atención. Se te da. Ya terminado el partido, 20, hay tiros libres, 20 segundos finales. Es maravilloso, no me da más la cabeza, mucho calor. Señoras y señores, terminó el encuentro. Tobago, impresionable, creo que para los dos lados es un árbitro horrible. Después de tantas cosas que son primera división, nos mandan acá a disciplinarles. No, 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 no. Señores, se fueron las ilusiones para Tamperle, también para Planta. Quedó fuera ya de la final, de la primera final. Irá ahora en busca de una victoria en el delancier frente a Morón. Seguramente también frente a Platense para luchar por el puesto número 2. Hoy, si no, salen al tercero, al octavo. Hay un billete que saluda a la mayoría, lo saluda a alguien conchera. A alguien que saluda a todos, a de Martín y a la fuerza. Pero bueno, es lo que hay. Siempre quiero cantar, me gusta la palabra. Gracias. 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 Gracias.